Hola. Sigue sin tener sonido el menú principal y me sigue haciendo raro. Vampire Survivors, otra vez más. La semana pasada intentamos hacer Vampire Survivors, pero se lió pardísima y el juego explotó. Como la otra vez, no me ha ido muy bien últimamente con Vampire Survivors, pero esta vez he dejado desconectado el mando. Voy a jugar con teclado directamente porque parece que en cuanto juego con mando se lía, no sé por qué. Aunque es mejor porque así puedo manejar un poquito mejor el movimiento. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cosas. Han actualizado el juego hoy o ayer. Están actualizando el juego prácticamente todas las semanas. Han metido otro personaje más. Ni siquiera conseguimos superar la última vez. Desbloquea a Christine. Creo que lo hice fuera de cámara. He hecho bastantes cosas fuera de cámara. Pero esta empieza directamente... Lo he puesto en español. Sí, no lo he puesto en español 80%, pero como digo, está en 80%. No está todo traducido. Hay muchas mejoras que no he mostrado y creo que... ¿Han metido dos personajes nuevos? Bueno, no. Un personaje ya lo metieron la semana pasada que me hubiera gustado mostrarlo, pero se petó el juego. O sea, que no lo puede mostrar y ni siquiera lo he desbloqueado. No he intentado desbloquear cosas mucho fuera de cámara, pero sí que he hecho bastantes logros. Pero bueno, los logros me han spoileado. Ok, creo que un nuevo... ¿Dos nuevas armas? ¿O puede que tres? ¿Dos personajes o uno nuevo? Bien. Y ni siquiera... Quiero mostrar los mapas. Tú mismo. Ni siquiera llegamos a superar la planta lechera. Tengo que... Tengo que desbloquearlo. El primer día... O sea, hace unas cuantas semanas se nos petó por coger el mapa. O sea, que no he llegado a mostrar técnicamente porque la semana pasada, cuando mostré lo que hacía el mapa, se volvió a petar. Interesante. Vamos a... Bueno, tenemos este mapa que ni siquiera he descubierto. No he jugado más en la planta de lechera porque ahí se pueden desbloquear un par de cosas que no quería desbloquear. Lo que sí que he estado experimentando es con el tema que mencioné justo en el día que... La semana pasada, básicamente, todo lo que hicimos lo mandé a la porra porque se petó el juego. Tampoco hicimos mucho. Pero hablé de que podía haber o no una forma de manipular los datos del juego para poder modificar lo que hacen las armas y los personajes y las mejoras y todo eso. He estado experimentando un poco con eso, pero justo han actualizado el juego. Y como actualizan el juego, imagino que los archivos del juego se modificarán. Por lo tanto, a lo mejor mañana muestro cosas que he estado experimentando que se pueden hacer. En plan turbio de mejorar armas o, por ejemplo, una cosa es coger mejoras infinitas y cosas por el estilo. Eso no es exactamente como pensaba, como se podía hacer, pero estaba experimentando. Pero como ya digo, a la naturaleza del juego hemos perdido todo lo que... No, no lo he perdido. Tengo una copia de seguridad, pero claro, el archivo ya no será el mismo. No podré sustituir cosas como han metido armas nuevas. Lo que quería decir con todo esto es que he jugado fuera de cámara, he conseguido más dinero, he conseguido más mejoras. Ya tengo lo del skip y ya tengo lo del redroll, lo cual es bueno. Vamos a intentar pasarnos, por fin, la planta lechera y desbloquear el modo rápido de la planta lechera y un personaje nuevo que se desbloquee en la planta lechera esa. ¿Con quién queréis que vayamos a la planta lechera? Antonio Imelda. ¿No te llamabas Ismelda? Pensaba que se llamaba Ismelda. Pascualina, Genaro, Poe... Cualquiera de estos. Básicamente fijaros en el arma que tiene en inicial y ya está. También no he llegado a mostrar cómo son las mejoras de muchas cosas. No he llegado a mostrar la mejora del ajo, no he llegado a mostrar la mejora del libro, sí. No he llegado a mostrar la mejora del agua sagrada. ¿Qué más? No he mostrado. No he mostrado la mejora de los pájaros, no voy a mostrar la mejora de los pájaros, me parece el peor arma del juego. Honestamente. Creo que los cuchillos tampoco, creo que técnicamente el látigo no lo he mostrado. ¿Porta? ¿Dónde está porta? Ah, Dios, estoy ciego. ¡Los rayos! Ajo, cuchillo y látigo no los he llegado a mostrar la mejora. Creo que tampoco... Creo que tampoco el agua sagrada. ¿Pero sabéis qué? Tienen buena combinación ajo, cuchillo a lo mejor menos, agua sagrada y látigo. Porque ambos, o sea, ajo y látigo te regeneran vida. Se combinan bien. Y esto genera un aura, un área alrededor tuyo de defensa. Y esto también genera básicamente un área de defensa. Así que Antonio, Poe o Clerici. Por empezar con alguno que no tengamos la mejora. No voy a empezar por Genaro porque los cuchillos se me dan mal. A lo mejor los cojo después. Pero vamos a mostrar mejoras distintas. Antonio aumenta la fuerza por nivel. Poe tiene más radio de recogida permanente. Y Clerici. ¡Ah! Esta tía... ¿La hemos llegado a mostrar? Creo que no la hemos llegado a mostrar. A lo mejor la debería mostrar. Tiene una bonificación interesante. Empieza con una bonificación de rango temporal. Pero es literalmente súper temporal. Creo que para el nivel 5 ya no... Ya pierde la bonificación. Pero la bonificación de rango temporal es súper grande. Voy a coger a Clerici y que le den... Otra cosa... Bueno, como ya digo... Planta lechera... Vamos a hacer predicciones. Que son cosas que definitivamente podemos hacer. Aunque luego creo que me joden la resolución del juego. Pero bueno. Sigue sin tener música esto y me parece súper extraño. Con lo rápido que actualizan... Por cierto, han sacado lo que quieren hacer para abrir. Quieren meter un modo nuevo de juego y no sé cuántas historias. Están actualizando el juego este a un ritmo que no te lo puedes tú decreer. Pero bueno. Sobreviviremos los 30 minutos. Si no, tal vez... En la planta lechera en modo lento. Pero esta vez sin un personaje que no es extremadamente lento. Pero ya digo. Como lo actualizan tan rápidamente. A ver si le ponen alguna música macho. Al menos principal. Y es raro que no la tenga. Y sobre todo cuando la música de los niveles están tan bien. Yo qué sé. ¿Estoy jugando con teclado? ¿Cómo demonios se juega esto con teclado? Tampoco hay mucho misterio. Este es el bonificación. Esta es la bonificación de área. Es increíblemente grande. ¿Seguro? Ah, vale. ¿Seguro que no está un poco alto el volumen? Creo que no. A ver. La cruz está bien. El cuchillo está bien. El pájaro definitivamente no. Tengo reroll. Podría hacer reroll si quisiera que me saliera alguna cosa más... Más tocha. Pero básicamente cada vez que sube de nivel pierde bonificación de área. Así que eso es malo. Podría coger la cruz. Aunque no es ninguno de los objetos que no hayamos visto. Que tenga la bonificación de área al principio. Está muy cheto. Así que voy a coger la cruz. Pero hemos perdido un poco de área. Pero fíjate. Sobre todo es para ilustrar la ventaja que tiene el ocheta que está. No hemos mostrado el pentagrama. El otro día intenté mostrar el pentagrama. El pentagrama tiene un problema, sin embargo. Que al principio te quita toda la experiencia. Voy a coger el cuchillo. Luego tengo que usar el pentagrama. El pentagrama, honestamente. Una de mis mejoras favoritas. Ahora. Cuando el pentagrama por sí mismo es una de las armas que menos me gustan. Porque te fastidian la experiencia la mayoría de las ocasiones. Pero bueno. El problema es que ahora estoy perdiendo un poco de rango. Al final he cogido el cuchillo. Espero no lamentarlo. Han actualizado, por cierto. Ahora que han actualizado el juego. Algunas texturas. Pero bueno. Se me olvidó acá que había un nivel gratis, básicamente. Una gema verde. Ah. Se me olvidamos solo una cosa. ¿Cómo pongo esto en pausa? Vale, en teclao. Esto es lo que hace el mapa que cogimos el otro día. Cuando el juego hizo cataplum, flum, flum. Y salió un error. Tres mil no sé cuántos. Literalmente te pone un mapa. Donde puedes ver que ciertos mapas. No todos. Bueno, sí. Todos. Excepto el mapa especial. Este de desafío que no hay nada. Algunos mapas tienen mejoras. Y eso es bueno. Porque las puedes coger. Y por ejemplo. Tenemos aquí el orbe atractor. Y aunque hayas conseguido el máximo de mejoras. 6 y 6. Esto es como en el este. Como en la biblioteca. Puedes tener mejoras extra. Y la verdad es que podríamos coger unas cuantas hachas. Para que se mejoren con el rango. Y una. Podríamos coger. Ya lo hemos empezado con ello. La agua sagrada. Para que se mejore con el orbe atractor. Y esto. Bueno. Es una bonificación. Velocidad. Que me hubiera venido bien saber que está aquí. La verdad. Cuando jugamos con Domario. Que era hiper lento. Y armadura. Que nunca sobra. También se puede mostrar. Aunque esto sigue sin estar traducido. ¿Dónde están en el mapa en todo momento? Pero también te voy a decir. Es un poco pesado tener 27 iconos en el mapa en todo momento. Así que los voy a ocultar. Pero por cierto. Me están haciendo spoiler. Porque si os fijáis. En el mapa hay una interrogación. Que ahí no es una interrogación ni nada por el estilo. Por favor. No me gusta nada de lo que me has dado. Pero pensando que vamos a mejorar después. Látigo. Voy a coger el corazón hueco. El problema es que cada nivel que subimos el área de los ataques. La verdad es que disminuye. Y es una lástima. Porque mola cuando es hiper mega grande del infierno. Pero bueno. Sí. Lo que iba a decir. Antes de nada. Voy a quitar las guías. Ya las pondré. Cuando hayamos conseguido todas las ventajas pasivas. Ya que todo lo que hay por el mapa son pasivas. Una vez que tenga las 6 pasivas. Puedo coger 4 o más. Corona. Me interesaría. Tomo de vacío. Me encanta. Posiblemente una de mis mejoras favoritas ahora. Siempre cojo daño primero. A lo mejor. Bueno. Si tengo la opción. Cojo daño de todas formas. Pero la verdad es que empiezo a preferir tomo vacío. Porque reducir el cooldown de todo. Es una barbaridad. Eventualmente. Hay muchas armas que le viene súper súper bien. Mejora. La varita mágica. Que no creo que la coja. Pero aún así. Daño. Duplicador. Y... Libro del vacío. Lo cojo casi siempre. Están súper chetos. Y la música la verdad es que ya digo. Siendo. Prácticamente lo mejor que tiene el juego. Las canciones de los mapas están todas bien. Me extraña. Que no... Que no tenga música al menú principal. Fijaros la diferencia. En el agua sagrada ahora como era al principio. Macho. Ojalá durara la ventaja de este personaje un poquitín más. Porque mola mucho tener un área súper enorme. Exagera al principio. Más tomo de vacío es más mejor. Lanza hechizos nos sirve para mejorar libros que no voy a coger posiblemente. Corazón duro sirve para mejorar el ajo. Así que... Voy a empezar a coger pasivas. Cuanto antes cojamos las pasivas. Antes voy a por las pasivas que hay repartidas por el mapa y son gratuitas. Y debo dejar de meter el ratón en medio de la cámara por favor. De la pantalla. Nota mental. No he vuelto a... Literalmente... Todos los experimentos que he hecho con el juego este de lo de las mejoras. Voy a coger esto. ¿Por qué no? Aunque llevo aquí desde el principio. La espinaca me interesa. El anillo eléctrico también me gusta porque siempre acabo cogiendo duplicador. Entonces es una mejora gratuita prácticamente, pero... No sé yo cuántas activas me gustaría tener. O sea, ¿qué activas me gustaría tener? Tenemos agua. Tenemos cuchillo. Tenemos... Boomerang. No es un boomerang. Es una cruz. Tengo tres activas más posibles. Varita Ignea se podría mejorar con la espinaca. No, voy a coger la espinaca. Solamente estoy pensando... Antes de hacer nada... ¿Qué activas necesito? Quiero mostrar el ajo. Quiero mostrar látigo. Por lo tanto me queda solamente un hueco de activa más. Habrá que plantearse qué coger cuando llegue el momento. Pero por cierto. Si tengo... Tengo el boomerang. Me gustaría mejorarlo. Debería coger suerte. Vamos para allá. Dios. Tenía la mano mal colocada en el teclado. El brazalete. ¡Anda! Esto lo han cambiado. Como ya digo. Literalmente. Jugué hace dos días. A esto. Esto no estaba. Esto es nuevo. Y es un poquito spoiler. Lástima. Pero te muestran que... ¿Mejoras? ¿Mejoran qué armas? ¿Interesante? Un poco spoiler. Pero interesante. La verdad es que, hombre. Se pierde un poquito el misterio de descubrirlo. Pero como ya hay mejoras... A lo mejor no te aparece la evolución. Hasta que no lo haces. Pero así no tienes que acordarte de las cosas. Ok. Lo cojo. Lo acepto a regañadientes. El problema es que estoy consiguiendo muchas pasivas que no me están dando daño. Y por cierto, hablando de pasivas... Si quisiera evolucionar el boomerang, necesito el látigo. O sea, joder. Si quiero evolucionar el boomerang, perdón, necesito suerte. Necesito el trébol. Eh, creo que han actualizado la bolsa de monedas. La textura. Han actualizado algunas texturas. Aunque me gustaba más honestamente la textura de rapidez de antes. Voy a coger esto aunque posiblemente sea muy anticipado. Pero cuanta más experiencia, más mejor. Debería mejorar mis activas. Aún por mucho que me guste el tomo de vacío, me voy a esperar. Necesitamos más daño. Aunque también te voy a decir... El cuchillo no es mi arma más favorita del universo. A ver si lo han mejorado con la actualización porque... Creo que es una de las peores evoluciones, honestamente. Tenemos espacio para una activa más. La biblia no va a ser. Me voy a esperar otra cosa yo creo. Aunque es buena. La biblia ya la hemos mostrado, ¿no? Es el libro rojo. Como se quiera llamar. Eh, por cierto, me ha dejado un cofre. Ah, una cosa especial que tiene este mapa. Por lo visto. A no ser que lo hayan actualizado. En los cofres de este mapa te pueden salir evoluciones. Aunque no hayas llegado al minuto 10. No sé por qué motivo. Pero, ok. No es el caso porque no tengo nada para evolucionar. Pero, dame ventajas. Activas le llamo armas. Pasivas. Pasivas. Es que no tienen otra definición, sí. Pero es que técnicamente se supone que todos son armas. Pero bueno. Activas y pasivas le llamo para que no haya confusión. Porque unas atacan, excepto el laurel. Y otras simplemente te dan ventajas. Una cosa que debería hacer antes de nada. Cuánto jefe tan rápido, ¿no? No sé yo si esta combinación de armas va a ser la respuesta, ¿sabes? Normalmente estoy huyendo de los enemigos. Así que el cuchillo no va a hacer grandísima cosa. La runa podría ser un buen arma. Por otra parte, el hacha sabemos que la podemos mejorar porque está el ataque de rango, ¿sabes? Estoy entre runa y hacha. ¿Qué preferís? La runa no tiene evolución, por lo menos que yo sepa. El hacha sí que tiene evolución y lo conseguiremos con el candelabrador. Bueno, es verdad, técnicamente activar, activar no activo nada. Todo ocurre de forma pasiva, pero yo qué sé. No, el agua sí, el agua sé que la tengo que mejorar, pero necesito algo que me dé defensa más de cerca. Y el hacha va a ser una buena idea. Aunque por otra parte, también es verdad que debería intentar centrarme en algo lo antes posible para evolucionarlo. También te voy a decir, el agua sagrada está muy cheta cuando la evolucionas. Pero creo que necesito algo que sea más fiable, que venga cerca mío. Bueno, véase ajo, véase hachas. O runa también valdría, pero voy a coger el hacha, sí. Otra cosa que sí que quiero hacer. Decía que no iba a mostrar las guías esas del mapa, pero si os fijáis hay una interrogación aquí. Y me gustaría, no me gustaría coger las pasivas, como sé, los objetos, antes de tener seis pasivas, aunque casi las tengo. Pero sí que quiero coger esa interrogación. Así que voy a activar la guía y vamos yendo para allá. Porque eso... Ahora veréis lo que es, pero bueno. Es una cosa que me gustaría tener. Y que he estado sin ella por no querer no pasarme este mapa fuera de livestream y todo el rollo. Aunque, Dios, esta semana no he hecho una mierda de livestreams. Y, por cierto, a partir de... no la semana que viene, pero la otra... Es muy posible que solamente haga livestream fines de semana. Lo cual no va a ser distinto a esta semana, pero bueno, ya veremos. Los horarios no coinciden. Así que... Las hachas la verdad es que me han venido bien. Ahora debería intentar coger cuanto más armas activas posibles y... Activas, ya digo, entre comillas. No hay nada activo en este juego salvo caminar. Debería intentar a lo mejor espinaca, posiblemente libro, ante la duda. Y conseguir una sexta... Una sexta pasiva. Para poder ir cogiendo las cosas que repartidas por el mapa, que son extras, básicamente. Y aparte me van a servir para evolucionar dos de mis armas. ¿Por qué no hay... ¡Ah! Una cosa interesante, por cierto. Que ha salido... No con esta actualización, con la última, yo creo, con la anterior. Ahora hay una versión experimental. Que supuestamente reduce el lag. Es experimental. Pero en mi experiencia no ha reducido mucho el lag, la verdad. Pero bueno. Si cuela, cuela. Tengo puesta esa versión, supuestamente, que reduce el lag. Voy a dejar el cofre ahí. No, todavía estoy muy lejos, ¿verdad? Es que coger los cofres hasta que no tenga un arma para evolucionar es un poquito tontería. No es tontería. Realmente no es tontería. Porque pasa una cosa. Ah, no, estoy más cerca, estoy más cerca del cofre, de la interrogación de lo que esperaba. Cuando subes de nivel, los enemigos todos suben de vida. Todos los enemigos consiguen más vida. Entonces, todas las mejoras que consigas sin necesidad de subir de nivel, la verdad es que deberían ser buenas. Creo que sí que voy a coger los cofres de estos dos jefes. Pero a lo mejor me espero un poquito. Vamos a ver lo que hay en la interrogación y ya está. A tomar por saco. Luego, tampoco se va a mover de ahí. Esto... Ah, mierda. No recordaba... No sabía, la verdad, que no lo había cogido. Que esto tendría defensas. El mapa tenía defensas. Pues, oh Dios, se petará el juego otra vez. Porque la última vez que visitamos este mapa, cogimos el mapa, valga la redundancia, y el juego explotó. No me digas, va a volver a ocurrir a que sí. Lo estoy viendo. Cuando yo he jugado fuera de cámara para desbloquear cosas y experimentar y todo el rollo, hubo una vez que se me petó tan bien. Creo que fue la primera vez, aunque luego no ha vuelto a ocurrir, cuando compré... Tengo que subir de nivel para mostrarlo. Cuando compré las habilidades de reroll y skip, lo de poderte saltar una ronda de mejoras si no quieres la mejora, o que te salga otra nueva, voy a coger esto. Se me petó el juego la primera vez que le di. También, o sea que sabe Dios. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, mira, el libro del vacío me interesa mucho. A lo mejor me interesaba más fuerza, pero también me interesa. Tengo muchas cosas que hay que lanzar. Cuando bajamos los cooldowns es bueno. Esto, reroll y skip, lo cual estoy ligeramente encima, pero no pasa nada. Vamos a coger cruz. Aunque me interesaría una última pasiva para ir cogiendo lo del mapa. Vamos a coger cruz... No la puedo evolucionar todavía. Mi última pasiva, si quiero evolucionar la cruz, debería ser suerte. Que tampoco es muy mala idea para que me aparezcan cuatro cosas en lugar de tres. Pero el agua sagrada está más cerca de evolucionar posiblemente. Pero la cruz es más fiable ahora mismo. Lo que estaba diciendo. Puede o puede que no el juego explote. No lo he probado porque, como ya digo, no he desbloqueado esto. Joder, cuántos jefes está saliendo, ¿no? ¿Cómo entramos ahí? Esa es la otra. Porque creo que no tenemos la fuerza ahora mismo para la venganza. Debo dejar de intentar abrazar a los enemigos. Eso también ayudaría. Ah, hice mortacho. Tengo la posibilidad de comprar un segundo reroll, creo que es. O un segundo skip. Pero no tengo el dinero para comprarlo, o sea que no lo he comprado. Se me ha olvidado decir que para desbloquear... Creo que era para desbloquear skip. Mierda, duplicador. ¿Qué queremos? ¿Evolucionar? ¿El boomerang? ¿O queremos duplicador? Porque duplicador es muy buena cosa. Y proyectiles tenemos... Hacha. Que va a evolucionar esa seguro. Aunque no sé si le afecta al duplicador una vez que está evolucionada, por cierto. Agua sagrada. También cuenta con un proyectil, yo creo. Mierda, es demasiado bueno. Aparte, me desbloquea la posibilidad de poder ir a coger las pasivas que hay por ahí por el mapa. Así que... Hasta luego. No evolucionaremos, boomerang. No pasa nada. Ya lo hemos visto. Es una espada. Multicolor. Pero ya que estoy, y como parece que no voy a poder entrar ahí de inmediato, como tengo todas las pasivas, vamos a coger pasivas por el mapa. Ya que pueden superar el límite de 6. Siempre que estén en el mapa por ahí desperdigadas. También te voy a decir, las pasivas que hay en este mapa no son las más más útiles del mundo. Hombre, vienen bien si justo tienes hacha y agua sagrada, la verdad. Pero, hombre, el rango es una buena ventaja. Y mira, lo evoluciona a no sé cuánto. Sí, por favor. No esperaba que... Pensaba que estabais dando vueltas alrededor del power up. No que íbais a ir a por mí luego cuando lo cogiere y os ibais a enfadar. La armadura no es la mejor ventaja. Velocidad de movimiento me... Puedo vivir sin ella, excepto cuando eres el personaje ese que no sabe andar. Oye, este mapa no lo hemos mostrado nunca. No, sí, lo mostré una vez. La vez que se petó. Vale, entonces ya vimos lo de las trampas. Esqueletos. Voy a ver si puedo volver al ataúd este. Pero no sé cómo matar a esos caballeros. Lo voy a tener que matar por cancineo. Au. ¡Oh! Estamos llegando a un punto... No, no tengo suficiente... Jefes no están faltando. Espero poder evolucionar todo lo que me propongo evolucionar, pero... Iba a decir... La he cagao. No voy a poder mejorar el látigo cuando lo consiga. Nos falta conseguir látigo, por cierto. Nos falta conseguir ajo. Que no se me pase. Menos mal que tengo el reroll y skip. Por si me fuerzan a coger algo que no quiero. Pero... Nota mental que no se me olvide coger esas dos ventajas. Porque tengo el corazón negro y tengo el corazón rojo que sirven para cada uno de los dos que he mencionado. Que la verdad es que no van a combinarse mal con la armadura. Aunque he dicho que la armadura me parece una de las... No sé. Es una ventaja un poco triste. Te quitan un poco menos de vida. Ok. Lo normal es que intentes que no te peguen mucho. ¡Ajá! ¿Por qué no se me había ocurrido utilizar antes la vagoneta? Vamos a entrar dentro. Pero puede que cuando entre dentro se líe súper parda. Necesito mejorar mis armas. Tengo que darle prioridad a las armas. No está ocurriendo nada. ¿Por qué no está ocurriendo nada? A lo mejor tengo que matar a todos los caballeros. Pero debería poder desbloquear la cosa esa, ¿no? ¿Hola? ¿No? Ok. La varita... ¿Han actualizado el sprite de la varita ígnea? Ya decía yo que me parecía ligeramente distinta. Más agua sagrada, supongo. Aunque el cuchillo técnicamente lo puedo mejorar ya. Enseguida voy a ir a por la otra ventaja. Cuantísimos jefes, ¿no? Lo he cogido sin querer. No importa. ¿Hay un crucifijo? ¿Dónde? Estoy ciego. No lo veo. Sí, 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 por favor. El ajo me vendría muy bien para defenderme. Está ahí arriba, ya lo veo. El ajo me vendría muy bien para defenderme de todos estos mamarrachos que te disparan. Pero esto también ayudará. Pero esto también ayudará. ¡Ajá! Gracias, Clerici. No sé cuántos. Pero el vampiro está en otro... En otro ataúd. Interesante. Esto quiere decir que eventualmente tiene que haber algún GB final que tiene que ser Drácula o algún Drácula genérico, seguro. Y el ratón sigo poniéndolo en medio de las cosas. Pero de todas formas desbloqueamos un personaje. ¡Popea Pecorina! Y esta tiene un arma nueva. Así que la utilizaremos después. Por cierto. Han actualizado... Y el mapa que vamos a hacer después va a ser el primer mapa de todos. Porque justo en las notas del parche de actualización... Hay otro ataúd. Este era el único mapa donde había un ataúd. Voy a coger esto, aunque luego puede que lo lamente. No estarme los guardando para las mejoras ahora mismo. Hay otro ataúd que han puesto... Con un personaje nuevo. Supongo. En el primer mapa. Y ahora que tenemos el mapa... Va a ser fácil encontrarlo. Por cierto. El primer mapa puede que tenga las mejores ventajas en el propio mapa del mundo. Agua sagrada a nivel 5 es buena cosa. Vamos a... Porque me gusta... Acercarme demasiado a todos los bichos estos. Vamos a ir a por la... Ventaja antes de nada de... Orbe Atractor. Porque me va a venir mucho, bastante bien. Sobre todo para mejorar el agua sagrada. Como ya digo. Al principio es un poco demasiado aleatoria para fiarte de ello. Y alguna oleada de estas con muchos enemigos no hace nada. Pero una vez que evoluciona... Puede ser una de las mejores evoluciones. Orbe Atractor porque atrae a las cosas. Es que en inglés se llama Orbe Atractor. En español no sé si se llama Orbe... Otra cosa distinta. A veces lo pongo en inglés. Sobre todo cuando creo que el juego puede o puede que no se vaya a petar. Aunque puede que no tenga nada que ver con la traducción. No lo sé porque se me petó esas veces. Por suerte no se me ha petado el desbloquear al personaje. Que quería ese personaje bastante importante. Vale. Esto es lo que yo sabía que iba a ocurrir. Rerroleame, por favor. Necesito ajo. Necesito látigo para mostrar su evolución. Me la estás queriendo hacer, ¿eh? El anillo eléctrico tampoco sería mala idea porque sabemos que tiene evolución. Además es una buena evolución. Se combina bien incluso además con el... Con el agua sagrada mejorada, pero no. Quiero... Ajo... Quiero látigo. Y como quiero ajo y quiero látigo, no me lo vas a dar. Porque sé cómo funcionan estas cosas. No sería la primera vez que me lo haces. Y el ajo y el látigo la verdad es que me vendrían muy bien porque son buenos objetos para defenderse de cerca. Y ahora mismo... Me vendría bastante, bastantillo bien. Déjame ir a la izquierda, por favor. Está complicada la cosa. No estoy matando muchísimo ahora. Aunque creo que el ajo... Puede que un poquito más de... De espinacas sean la respuesta a mis plegarias. ¿Cómo molaría tener las hachas con el superrango del principio? Hecho de menos mi superrango del principio. Ojalá durara más tiempo. Eh, eh... Ah, no. Estaba viendo las alas. Pensaba que me había pasado. Despista mucho tener tantos iconos. Tanto es así que me he dejado un cofre por detrás. Pero ahora ya sí que... Voy a guardar ese cofre para cuando... Puede evolucionar las cosas. Seguro que no se me olvida. Y seguro que los enemigos me dejan ir para allá. Estoy perdido. Estoy super fastidiado. Continúa empujando. El agua sagrada está casi... Te faltan dos nivelcillos más la pasiva que estoy a punto de coger. Si tienes suficiente fe, a lo mejor consigues colarte entre medias de los enemigos. Au. ¿Sabes qué? La armadura parece que está relativamente cerca. Me podría interesar ahora que me están dando tanto por saco. Es que me he dejado dos cofres. Santa madre. Menos mal que regenero un poquito de vida. Y menos mal que... Tengo casi todas las pasivas de la tienda comprada. Que me dan más vida, más regeneración, etc. No todas, pero casi. Porque si no, estaba ya más que muerto, yo creo. La armadura está ahí. Pero... Es posible que suma un par de niveles y podría a lo mejor evolucionar pronto. Vamos a insistir. Como de todas formas luego tengo que volver para la derecha. Ya cojo la armadura a la vuelta. Por ahora parece que más o menos aguanto. Oh, Dios. Necesito a lo mejor aprovecharme del área... Porque ahora mismo mi mejor arma es un arma aleatoria. Tengo que intentar ir por las zonas que me están dejando seguras. El agua sagrada. No puedo esperar evolucionarlo. Evolucionada la verdad es que es... Bastante más interesante. Y... Me puede servir de una forma un poquito más defensiva tal vez. Si conseguimos llegar... A nuestro objetivo. Están dejando de salir por lo menos los bichos estos... Con... Espérate a que se aparten. Están saliendo más robots que son más lentos y aparecen en menos cantidad. Así que deberíamos poder llegar, pero tengo que ir hacia la izquierda. Va a estar ahí, ahí la cosa. ¿Sabes qué molaría? Un orbe de estos atractores, de los que hay en el suelo, que te atraen todo. Y en este mapa hay algunos repartidos por ahí. Me he dejado muchísima experiencia por el suelo. Y necesito esos niveles. Aunque ya digo, cuando suben de nivel tienen más vida, pero... Una vez que empecemos a evolucionar armas, las cosas cambiarán a nuestro favor. Solamente falta llegar hasta ese punto. Y no va a ser fácil. Estamos en el minuto 15 y voy muy lento. Pero es que han puesto esto donde Christopher dio la zapatilla. ¿Podrías estar un poquito más lejos? Ah, mira, esto me viene bien. Hay enemigos defendiéndolo. Me da exactamente igual todo. Vamos a coger... Y ahora vamos a por la armadura en otro... Pero mira, si sigo el mismo camino de vuelta que cogí para la ida... Tendría que haber experiencia a montones. Más jefes. Y luego coger todos esos cofres para evolucionar las cosas. Madre mía. Qué peliagudo este mapa. La verdad es que es el más complicado por el momento. Más que de sobra. Y no estoy ganando experiencia como para evolucionar nada de nada. Menos mal, un ajo. Pero el agua podría subirla al 7. Pero necesito no arriesgarme. Además el ajo me da cierta seguridad un poquito de cerca, por favor. Si ahora consigo aprovecharme y coger toda la experiencia que me he dejado por aquí... A lo mejor todavía el sueño no está muerto del todo. Ahora me faltaría el látigo. Pero para evolucionarlos nos podemos morir. Creo que he hecho la de siempre. Coger demasiadas armas al principio... No conseguiré evolucionar ninguna de ellas. Pero es que mi problema es que el arma que más podía evolucionar necesitaba una pasiva que estaba por ahí. Perdida en el mapa. Estamos un poco jodidos. No dejéis que... Se enteren. Pero la armadura no debería estar súper lejos. No sé si me va a salvar la vida la armadura, honestamente. Vale, problema. Me muero. Eso es un problema. Pero posiblemente no solucione el nuevo personaje que hemos desbloqueado. Su arma la he visto y está bastante cheta. Otro jefe más. Si no he matado al anterior. No, sí que lo he matado. He vuelto a dejar otro cofre detrás mío. No me doy cuenta cuando los mato porque hay 300 señales en el mapa. Diciendo... Oye, ves para allá. No, para allá. No, para allá. Me cago en... Los he mandado hacia atrás mío. Ah, viene. Es tipo una trampa con toda la fiesta. Vale. He comprado una resurrección en las ventajas. Del... Del este. O sea que no he muerto todavía. Pero cuando respawne voy a resucitar con la mitad de la vida, yo creo. Me he dicho subir de nivel y matar al jefe que está al lado mío y que me dé la evolución. Y aún así va a estar complicado. Pero solo tengo una resolución. Ahí está la armadura que también tiene defensas. Por cierto... No, estoy muerto. Estoy 100% muerto. Una vez que mueres una vez, la segunda es muy complicado. Ok, se han cometido errores. Tengo que superar este mapa. Estoy hasta la... Solo lo he jugado dos veces, la verdad, pero... Tendría que estar superado ya. Sin lugar a dudas. No hemos sobrevivido nada de nada. Pero hemos desbloqueado a... Opea. Y creo que he desbloqueado un nuevo arma. Y he desbloqueado... Y he desbloqueado la versión hiper de Ilmolise. Pero no tengo Ilmolise todavía, que yo sepa. Ay, Dios. Tenemos que comprarla. Vale. Este arma... Está bastante cheta. Ah, y gana más duración por nivel. No está mal. Creo que no voy a coger el cuchillo. Por lo menos no de mis primeras armas. No me gusta el cuchillo. El gesto este, no sé qué hace. Creo que debe ser un nuevo arma. Pero aquí en los logros... Aunque se van a ver posibles nuevas evoluciones de otras armas y cosas... No sé qué hace. Vanis. No será una mejora. Es una mejora. Una vez por rango te permite... Quitar un arma... De las... Vale. ¿Sabéis cuál es uno de los problemas? He comprado esto. No tenía que haber comprado esta mejora. Esta mejora porque estaba... Esta mejora lo que hace es que aumenta la velocidad de los enemigos y el respawn un 10%. Esto está bien cuando ya no es la primera vez que vas a entrar en un mapa, pero el tercer mapa es muy jodido. Por favor, devuelve todas las mejoras y vamos a comprar las importantes. Dame cantidad. Dame un re-roll, dame un skip. Luego ya compraré el segundo re-roll, pero ahora mismo no me importa mucho. Resurrección, crecimiento, va a ser bueno para subir de nivel rápido, me interesa, fuerza por supuesto, recarga, súper importante, suerte incluso también, radio, rapidez... Una de cada para empezar. Y luego ya veremos. Pero no voy a comprar maldición esta vez porque la maldición la verdad es que no debería haberlo comprado. Sí lo compré, pero no me acordaba que lo seguía teniendo comprado. Dame el banis. Antimanchas. Y... Vayamos mejorando la suerte, la verdad es que me parece importante. Avaricia, no sé por qué no lo he hecho. La verdad es que la Avaricia me ha venido bien para conseguir más... Más... Más monedas para comprar más cosas, así que... Aunque ya no hay tantas cosas que comprar... Voy a comprarla a Cholón. Y básicamente... ¡No! Le he dado demasiado arriba. A... Un re-roll, un skip... No sé si luego se podrán tener más de uno... O sea, se pueden tener más de dos... Se pueden tener dos re-rolls. Pero creo que con uno me basta. Además, esto del banis está bastante bien. Poder quitar una de las cosas de las mejoras... Y que no aparezca durante el resto de la partida... No está mal. Ahora vamos a no darle a las cosas que no hay que darle. Y cuando sé que tengo tanto dinero, no sé por qué me estoy limitando en mis compras. Pero voy a dejarla ser lo máximo de recuperación para después. Porque aunque están bien... Me gusta más todo lo demás. Y antes no tenía dinero para comprarlo todo, todo. Pero como no he comprado un nivel de maldición que es caro... Seguramente sí que pueda comprarlo todo... De sobra. Ok, no. Esto cuesta 56.000. No voy a poder. Me gustaría, pero no voy a poder. Técnicamente hubiera podido... Sacrificando poder, armadura y todo lo demás. Pero me gusta todo lo demás, mucho. Así que... Mi siguiente meta es comprar el reroll... De nivel 2. Luego sí, eso. Tampoco ya digo es tan súper importante. Quiero mostrar definitivamente cosas evolucionadas. Una de ellas es el arma de Christine. Pero el arma de Popoya está muy bien. Así que la voy a coger. Y vamos a ir al primer mapa de nuevo. Aunque voy a hacer la planta esta eventualmente. Te lo juro. En el Bosque de Mente han puesto un ataúd. Aparte... Las ventajas que hay... No he comprado algo... No he comprado la máscara. Sí. Ah, no. La maldición no, pero... Avaricia también es técnicamente una máscara. A lo que íbamos. Voy a coger a Popoya. Es nueva. Y vamos a hacer una predicción. Y por predicción quiero decir a qué coño le he dado. Le he dado un botón que no. Yo le he dado. Puede que haya puesto un anuncio en el live stream. No sabía que tenía un botón para eso. Puede... Ok. Puedo ponerlo cuando quiera. ¿Qué? Vamos a poner una... Puede que en el live stream están viendo anuncios. Predicción. Ya lo veréis que aparece, supongo. Lo voy a poner que dure más tiempo la predicción y ya está por si acaso. Cinco minutos. Sobreviviremos 30 de ellos. Con Popea. En el bosque de mente, porque como ya digo, creo que hay otro personaje. No ha salido nada. Puede que... Yo que sí. Qué importa. Vamos a... Vamos a ello. Bosque de mente con Popea. Y... Si os fijáis... Bueno, su arma es bastante buena. Lanza un área vertical súper grande para empezar. Y eso está mucheto. Vale. No quiero este pájaro. ¡Yiii! Desterrar. ¡No! Esta partida era de prueba. Era de prueba. Era de prueba. Era de prueba. Quería desterrar al pájaro para que no saliera porque detesto al pájaro y en lugar de eso lo he comprado. Qué fallo más grande. Y tengo que utilizar las teclas en lugar del ratón para estas cosas. Yo no sé qué hago. Mira. Así, la predicción ahora sí. Por si acaso sí que eso estaba activado o no estaba activado. Popea en el bosque. Y definitivamente desterrando pájaros. Lo que quería mostrar era el mapa. Dios, no sabía que podían aparecer tres de estas. Las ventajas que hay en el bosque están todas super chetas. Y por cierto, estas ventajas por lo visto estaban desde el principio del juego prácticamente yo creo. Lo que pasa es que eran invisibles porque el mapa no existía. Puedes coger una maldición. Esto evidentemente no estaría al principio porque no existía. Pero bueno. Corazón negro, corazón rojo que nos sirve para las dos cosas que definitivamente voy a evolucionar esta vez. Daño. Y a míralo, aquí está el ataúd. Súper lejos. El ataúd lo haré lo último. Primero quiero todas estas ventajas, pero técnicamente las quiero después de comprar ventajas diferentes. Lo que sí que voy a hacer es ocultar las guías. Pero bueno. Popea, su arma está bastante cheta. Y evoluciona precisamente con la maldición que está ahí arriba a la izquierda. Por lo tanto, podemos coger la maldición. Pero la maldición va a hacer que aparezcan más enemigos y todo el rollo. A ver, si tenemos que coger algo de esto, va a volver a ser la cruz. Ya que tenemos suerte en el mapa, la podemos mejorar básicamente de gratis. ¿Por qué no? Y seguro que esta vez intentar hacer mejoras con cosas que hay en el propio mapa no me va a fastidiar. Agua sagrada, sí. Queremos mostrar todas esas ventajas que decía que iba a mostrar antes. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sigo poniendo el ratón en medio de la pantalla. Esto antes no ha causado mi muerte. Mentira. Pero la canción de las narices está muy cheta. Tú mira qué rango tiene. O sea... Bastante, bastante cheta. Me gusta bastante. ¿Qué quieres que te diga? Y cuando la mejora se aumenta su rango, por supuesto. Imagino que el daño también, eso ya no estoy seguro. Lo cual me recuerda, la ventaja de rango sería una buena ventaja de coger, aparte del típico libro y el daño. Aunque el daño está en el mapa, no lo voy a coger. Por lo tanto puede que no haga mucho daño al principio y eso sea mal o va, que es lo peor que puede pasar. Estamos en un mapa fácil, ¿no? Oye... ¿Me he vuelto loco? ¿O han cambiado la música del bosque? ¿Hace cuánto tiempo que no vengo al bosque? Dame candelabrador, es lo que iba a decir a todo esto. Porque... Es una buena ventaja que no es las ventajas que están presentes en el mapa. Pero es que las ventajas que hay en este mapa son tan buenas que no sé qué coger. Libro, duplicador... Esto lo voy a coger, ya digo, por intentar superar la curva de nivel. Más candelabrador, ok. O aquí se llama candelabrador... Sí, no, se llama candelabrador de la pradera, eh. Canción del maná, sin traducir. Aumenta el radio, eso sí que está traducido. Ah, pero me han dado látigo. Quiero látigo. Porque sabemos que lo podemos mejorar después. Estoy cometiendo el mismo error de antes. Estoy cogiendo cosas que luego... La voy a liar. Igual cambia la música con el personaje. Podría ser, ya que esta... Su arma es técnicamente la canción del maná. Es una canción, podría tener sentido. No lo sé. No será que he activado sin querer las canciones... La opción de las canciones con copyright ha desaparecido. Imagino que tendrían puesto esa opción para curarse en salud porque yo he probado el juego con eso activado y con eso desactivado y no cambiaba nada de nada. El orbe magnético lo vamos a coger ya. Voy a centrarme en coger las pasivas primero para tener acceso a las armas que hay en el mapa. A los objetos que hay en el mapa. ¿Cuánto porcentaje de español? Sigue siendo 80%. Lo he mirado hace un momento. Pero yo juraría que ahora es menos de 80%. Todas las armas nuevas no están traducidas. Casi todo lo nuevo que veo no está traducido. Uh, esa ha sido buena. Máscara de piedra, ¿no? Definitivamente. Hachas. Tenemos rango. Pensemos. Armas que necesito de nuevo. Tengo ya cuatro. Canción del maná. Agua, látigo, necesito ajo. ¿Algún otro arma que nos falte por evolucionar? A excepción de una. O sea, aunque técnicamente podría intentarlo. Necesitamos ajo. ¿Cuál es la otra arma? ¿Hay alguna otra arma? Cuchillo. ¿Podríamos ir al cuchillo? ¿Podríamos ir a... El pentagrama. Así que no voy a coger el hacha. Uh, mira qué rango. Además, será mejor que vaya evolucionando las cosas. Cuanto antes. Y la canción del maná le viene muy bien, yo creo. Cuando quiera aparecer. Voy a hacer el... La... Ahí, debería haber cogido... Alguna pasiva. Por intentar coger las pasivas del mapa. Que eso, como ya digo. Como son gratuitas. No hace falta el nivel para cogerlas. Hubiera sido buena cosa. Brazalete. ¿Brazalete me viene bien con alguna de los objetos que voy a coger? No. Al agua el brazalete le da igual, yo creo. A la canción del maná creo que le da igual también el brazalete. Por lo tanto, mejorame el agua sagrada. Al látigo no es un proyectil. Le da igual. Me había olvidado que tengo... Eh... Cogido el boomerang. Al boomerang sí que le viene bien. Pero bueno, a los demás tampoco... Pero que me interesa coger. Si no puedo coger ninguno de los objetos que hay en el mapa para no desperdiciarlos. Lanzahechizos. Lanzahechizos podría ser útil con el agua sagrada. Sí, ¿por qué no? No quiero coger esa vida. Pero con el orbe atractor va a ser difícil no coger cosas. Nota mental. Voy a irme yendo hacia arriba a la izquierda. Porque por aquí es por donde está la maldición. Y la maldición curiosamente la quiero esta vez para mejorar la canción del maná. Que parece que va a ser lo primero que vamos a poder evolucionar. Así que esta vez me voy a poner cerca del objetivo. En lugar de tenerme que dar el paseo luego. Porque eso también fue un fallo de planificación por mi parte. Y debería centrarme primordialmente en evolucionar la canción del maná lo antes posible. Pero para eso... Y ya digo, no desperdiciar los huecos de pasivas. ¡Uh! Lo voy a coger. No hay motivo para no cogerlo siempre duplicador. A veces me cuesta mucho que me salga el duplicador. Ahora me está saliendo súper rápido. Ahora, el ajo por algún motivo... Le cuesta. ¿Dura? Un montón. Y más. Supongo ahora que me he cogido lo de que duren más los objetos. La canción del maná. Fíjate el tiempo que están los proyectiles esos ahí en la pantalla. Además que te siguen. Yo creo que este arma... Es muy potente. Definitivamente. Ahora, cuando cojamos las espinacas los ramas. Pero hasta entonces... Me valgo. Estamos cerca. Me voy a quedar rondando por aquí y luego lo cogemos. Porque no estoy cogiendo nada de experiencia. Pero también te digo... Al no haber cogido nada de experiencia, espero que esto tenga bastante experiencia. Hablando de experiencia... Corona. Voy a coger la corona porque cabe la posibilidad de que acabe cogiendo como último. Como arma. Y así lo termino mostrando... El pentagrama. Además, más experiencia es más mejor. Excepto que los enemigos también suben de nivel. Pero... Que es lo peor que puede pasar. Solo tengo que elegir bien mis ventajas. No como antes. Trébol está en el mapa. No me hace falta... Nada. No sé por qué estoy planteándome... La varita ignia podría mejorar, etc. Pero ya digo, me falta el ajo y posiblemente cuchillo. O... O lo otro. Y si me voy a coger cuchillo... Me debería coger por si acaso entonces el brazalete. Ahora que lo pienso como última pasiva. Por si acaso... El juego me obliga a cogerlo. No por el decisión mía. Abrirme paso. Gracias. Nivel de la canción... Oh Dios. Todavía me falta nivel de la canción del mana. Más de lo que esperaba. Hace falta matar más rápido. Esto no está resultando... Hasta el minuto... No. La verdad es que... Lo único que me podría ser peligroso... En este mapa... Es... Lo que al principio ocurría... Con la oleada de los esqueletos en el minuto 11. Pero tengo una... Un arma con muchísimo área. La ronda de los esqueletos no va a ser un problema. Mejor hace armas siempre va a ser bueno. Se agradece. Oh Dios mío. Es más tarde de lo que pensaba. Ups. No me voy de todas formas sin conseguir al nuevo personaje. Y honestamente... No quiero terminar el live stream tampoco sin... Sin... Pasarme... El modo lento... Uh... Del otro mapa. Eso lo voy a dejar ahí. Posiblemente para la oleada de esqueletos... O para algo así tocho. Cuando haya muchos más enemigos en pantalla. Eso es mucha experiencia. Y ahora mismo necesito toda la experiencia posible. Si quiero mejorar mi objeto. Así que me vendrá bien. Se agradece. Espinaca está en el mapa. El problema de que los objetos que están en el mapa... Si quiero aprovecharme y tener más de 6 ventajas... Es que no los puedo coger al principio. Cuando me vendrían bastante, bastantillo bien. Pero bueno. Esto al nivel 5 también es buena cosa. El problema de que hay espinacas en el mapa... Ya digo. No las puedo coger y me encantaría cogerlas. ¡Hostias! Nota mental. Muy importante. No. He cogido el tomo del vacío. Necesito el tomo del vacío. Porque es... Una de las mejores pasivas. Sin lugar a dudas. Aunque no puede... ¿Sabes qué? No vamos a evolucionar el cuchillo. Porque tendría que coger el... Tendría que coger el brazalete. No... O el brazalete o el guantelete o como se quiera llamar. No voy a coger el guantelete o como se quiera llamar. O sea... Tira Gisu te da un revivir extra. Además se puede mejorar una vez, creo. O sea que podrían ser dos revivir extra. Pero no es el libro. Aparte, más mejoras de mi arma principal es más mejor. Mira lo que hace ahora mismo. O sea, si es que barri. Es que está cheta. El brazalete está aquí. Pero no eres un libro. También te voy a decir. La tentación de hacer reroll está ahí. Interesante. El pentagrama me podría servir. Pero no lo voy a hacer. Porque sobre todo ahora mismo hay demasiadas cosas en pantalla que son experiencia que desaparecería. La puedo coger como última arma, pero no antes. La evolución de esto se acerca. El problema es que hasta el minuto 10 tampoco voy a poder hacerlo. El cofre ya está disponible, pero lo voy a guardar, obviamente, para evolucionar. Aguantaré hasta aquí hasta el minuto 10. Solamente necesito una cosa. Solamente necesito que me des el tomo del vacío para poder coger la maldición. Eso es otro problema. No puedo evolucionar hasta que no tenga la maldición. ¿Por qué quiero siempre cosas tan específicas? Por lo menos, bueno, es que esta partida es mil veces más fácil que la otra. También empiezo sin maldición artificial ya comprada sin querer. O sin recordar que la tenía activa. Este arma está rota. No, sí, está muy rota. No sé, me ala. Te lo puedes tú de creer. Y esto es antes de evolucionarla. Tiene evolución por si acaso. Porque por qué no iba a tener evolución. Todas las almas nuevas que están metiendo parece que tienen evolución todas. Y esto es sin la espinaca todavía. ¿Me quieres dar, por favor? Cosas. Necesito cosas. Y ya he evolucionado al máximo mi arma, pero no la puedo evolucionar. O sea, la he mejorado al máximo antes de evolucionarla. Pero no quiero coger la última ventaja por coger una ventaja más. Mientras estemos superando la curva de dificultad está bien, pero luego me tengo que patear todo el mapa. Lo cual tampoco me entusiasma. Y he gastado mi reroll de una forma un poquito inútil. ¿Por qué no aparece jamás el libro? Yo solo quiero el libro. Será por pollos. Pero sí, no debería tampoco dejarme pegar demasiado. Por si acaso. ¡Ea! Puedo mejorar... Técnicamente podría evolucionar ya el agua sagrada. ¿Sabes qué? Estos demonios son muy pesados. ¡No! Lo he cogido sin querer. Tengo demasiado rango, pero bueno. Digo, voy a quedarme cerca para tentar lo que se acerquen a mí y luego lo cojo. No, lo he cogido sin querer de inmediato, pero bueno. El minuto 10 se acerca. Por favor. ¡No! Dame candelabrador. Sigue siendo una buena ventaja. Aparte me afecta a mi canción del mana. Supongo. Aunque hay algunas armas que no le afectan ciertas ventajas. Y creo que te lo pone en la descripción cuando las compras por primera vez. Pero nunca me fijo. Voy a dejar aquí tres cofres. Y sin embargo no puedo comprar la ventaja porque me gustaría un poco más de experiencia. No me lo puedo creer. Siempre buscas una cosa. El ajo tampoco me ha aparecido. Y no aparece. Eso me vendría bien. Eh, que le den. Pasa. No es que me lo haya asaltado. No, no, no. Es que el ajo no existe. Es que... El libro del vacío del juego sabe que me gusta mucho y por eso no me lo va a dar. Máscara de piedra. Vamos a desterrar. Vamos a usar el poder. No queremos máscara de piedra. Lo cual causa un reroll. Interesante. Aún así no ha aparecido la ventaja que yo quería. Si compro el brazalete. Y mejoramos... El cuchillo. ¿Y dejamos el ajo para otra partida? ¿No? ¿Tal vez? Porque entonces en ese caso compraría cuchillo y compraría al final como última arma. Pentagrama. Ya sé que no tengo el cuchillo. No lo he cogido todavía. Si tampoco sale... A ver. Tengo dos armas. Tengo todavía el skip. Para utilizar. Lo digo. Aunque me gustaría tener el ajo. La verdad es que mi canción del maná hace un poco de ajo. Lo que sí que no puedo... No, pero de todas formas es... No, 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 no. Estoy pensando en coger el brazalete. Pero es que entonces paso de la canción del maná y la canción... O sea, la canción del libro del vacío con la canción del maná tiene que estar muy cheto. Porque eso baja los cooldowns. Reduce los cooldowns. Por lo tanto sería canción, 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 canción. Estaría eso súper roto. Ah, me la voy a seguir jugando un poquito más. A lo mejor también estoy queriendo tener las súper mejores ventajas del mundo. Tampoco hace falta. Pero ¿y si las consigo? Entonces, ¿qué? Lo malo es que estoy aquí atascado en el mapa cuando tengo que ir a por muchas ventajas que están lejos. Y la oleada de esqueletos va a aparecer ahora. Pero bueno, con la canción del maná no va a ser un problema. ¡Uh! No es que sean enemigos muy móviles, pero... Esqueletos. Vamos a aparecer en el minuto 11, como siempre. Pero mira. Mira qué problema van a ser los esqueletos. Todo este problema y un poco más. Tengo todas las cosas que quieren estar medio a punto de evolucionar. Tengo todos los cofres aquí, pero sus ventajas repartidas por el mapa. Eso también va a ser un problema. Porque el látigo evoluciona con el corazón negro que está en el mapa. El ajo con el corazón rojo que está en el mapa. La cruz con el corazón... No, perdón. Corazón ya no. Con el... Con... La suerte que está en el mapa. Tentando a la suerte. ¿Por qué no quieres darme el candelabrador? La ventaja número 5 es la última. Para eso cojo una activa. Entre comillas. ¡Menos mal! Sonó la flauta por casualidad. Ok. Nuevo objetivo. Ventajas del mapa. Ahora sí. Y luego vemos el cofre también. O sea, el... El ataúd. Dame más duplicador. Sí, no veo por qué no. Aunque... Queremos empezar a mejorar activas. Así que... Activas. Ya... Armas. Ya me entendéis. No me entiende nadie. Ese es el problema. Y ahora... Vamos a hacer que aparezcan un 10% más... De enemigos. Bien. Que es lo peor que puede pasar. Pero sin embargo... Mejora mi arma que está súper cheta. Y tengo aquí como 30 cofres. Así que no va a ser... Ahora me das más tomos del vacío, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Mejoramos la corona? Nah. Dame más tomos del vacío. Está demasiado roto. Tomo de vacío. Mejor arma EU. Y aquí hay otros en mi jefe todavía. Por favor. Ahora sí. Empecemos a mejorar más por fin. Oh, Dios mío. No lo puedo creer. A ver si lo adivino. La tengo a nivel 7 y no a nivel 8. No, está a nivel 8. Eso más lo que... Maldición más canción debería evolucionar. Me han engañado. Ahora sí. Ok. No pasa nada. No se ha visto. Falta el ajo. Manaya impronunciable. Vale. Es. Básicamente el mismo efecto. Con más rango. Y puede. Ralentizar a los enemigos. Y puede o puede que no. El efecto. Ah no. Se quede bugueado para siempre. Pero ahora es circular. Aunque sin embargo el área sigue siendo cuadrada. Era todo mentira. Vale. Tengo alguna mejora. Que sí que podría mejorar. No. La única mejora que podríamos mejorar eventualmente. Sin coger nada del mapa. Es el agua sagrada. Y como parece que no hay escasez de jefes. Yo voy a coger todos los cofres y a tomar por saco. Al fin y al cabo me van a acercar más a mejoras. Así que. Y solamente es el minuto 12. Todavía tendrían que aparecer unos cuantos jefes. No deberíamos tener problemas para evolucionar las cosas. No tenía que haber cogido esto. ¿Me he vuelto loco? No me... Ah no. Pensaba que había faltado otro cofre más por coger. Estaba buscándolo. Vamos a coger... Vamos a hacer sentido a los ojos del reloj. Cogemos la vida. O sea. El corazón vacío que te da vida extra. Vamos al ataúd. Que seguramente tenga algún jefe. Seguro. Y vamos a... Los múltiples espinacas que hay ahí. Que pensaba que solamente podía aparecer una. Pero nada más lejos. Y eso aumentará el DPS muchísimo. Y eso es bueno. Pero bueno. Esto me dejará evolucionar el látigo. Eventualmente. Aunque tampoco es... La mejora más interesante del universo. Duplicador. No me voy a decir que no. ¡Eh! ¡Cógelo! Ahora que te digan lo que evoluciona las armas está bien. Pero se pierde un poquito el misterio. Vale. Estos enemigos me van a tocar un poco las narices. Oigan, señores. Necesito pasar. Hay un ataúd que requiere de mi atención. No voy a coger el cuchillo. ¿A quién le interesa el cuchillo? ¿Dónde está mi ajo? Además, el agua sagrada la vamos a poder evolucionar eventualmente. Me fastidia mucho. El agua sagrada en inglés se llama Santa Water. Podrían haberlo llamado agua santa. También hubiera funcionado. No sé. Eh. Cosas mías. ¿Veis el ajo? Porque yo no lo veo. Que la verdad es que el ajo tampoco es una de las mejoras también más visualmente entretenidas. Pero por tenerlo. Ok. Esto está cerca. Lo poco a poco que nos dejan avanzar los hombres lobo, pero sí. Ok, ok. Sin embargo, los vampiros tienen muchísima vida. Hay otro jefe ahí. Eso podría ser una evolución. Intentaré no matarlo, pero no depende de mí. Esto tiene tanto rango que en cuanto se acerca a mí, el murciélago este con el aura azul se va a morir. Tío, me gustaría banear también al pájaro de marfil. Nadie quiere los pájaros. Cada vez que meten una actualización meten armas nuevas, meten personajes nuevos. De hecho, han sacado una hoja de ruta y van a meter, si contamos las activas y las pasivas como armas, van a meter un 50% más de armas planeadas. Y dices, pero vamos a ver, hijo mío. Vas a tener que meter muchos más italianos haciendo así para quitar objetos que te aparezcan en la lista. Porque si no va a ser, va a ser criminal. De hecho, no quiero nada de esto. He gastado mi skip. Porque quiero un puñetero ajo. Ah, mierda. El cofre está ahí. No voy a cogerlo ahora mismo porque creo que no puedo... No puedo evolucionar nada. Necesito la suerte para mejorar. Podríamos mejorar el agua dentro de dos niveles o el látigo dentro de un nivel. Una vez que tenga una de esas dos cosas, vuelvo a por ese cofre. ¿Habéis puesto esto súper lejos, por favor? ¿A dónde vais? Va a llegar el minuto 15. No hemos llegado. Ajá. Espera, espera, espera. ¡Ah, mierda! Está tan cerca pero tan lejos. Eh, mira, esqueletos ligeramente más grandes al máximo. ¡Oh, mierda! Otro jefe. Espera. Oiga. ¿Sabes qué? La canción esta está tan cheta que con ponerme aquí en medio deberían morir todos. Bastante rápido y fácil. Agua sagrada a nivel 7 ya casi está. Creo que mata a todos. ¡Personaje! O puede, o puede que no, pero sí. Gracias, Popea Pecorina, pero el vampiro está en otro atabó. ¿Ok? Pugnala Pro Bola. Me encantan todos los nombres. Esta tiene otro arma nueva también, que también podríamos ver. Ya digo. Meten actualizaciones a un ritmo increíble. No tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que no se haya muerto todavía el hombre lobo este grande de abajo? Si le estoy cantando en la oreja. Necesito un nivel más de látigo o de agua sagrada. Véase. Y ahora necesito que te mueras. Esto es un nivel múltiple. ¿Sabes qué? Dame experiencia. Nota mental que no es el ajo. Necesitamos el ajo. De una vez. ¿Por qué he cogido esa ventaja? ¡Qué tontería! Dame rango. ¿Dónde está mi ajo? ¿Dónde está mi ajo? Me estás dando cosas que no son lo que te estoy pidiendo. Como siempre. Problema. El pentagrama eventualmente lo voy a coger. El problema. Es que va a destruir a todos los enemigos que hay en pantalla. Incluido el jefe. Y no van a dropear nada de nada. Por lo tanto me pierdo el cofre. Por lo tanto es posible que me pierda futuros cofres. De hecho puede destruir cosas que están ya en el mapa. Como los objetos que están en las pasivas. Que están ya en el propio mapa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Así que voy a tener que ir a buscar a mi cofre que me dejé por ahí antes. Pero sigo viendo que no me estás dando lo que te estaba pidiendo. ¿Y cuántos niveles tenemos aquí? Corazón hueco más vida. Ahora puede aparecer en la lista de objetos lo de aumentar la dificultad. Cosa que no voy a coger siempre que pueda evitarlo. Más tomo del vacío es más mejor. Voy a mejorar el pentagrama lo antes posible. Porque una vez que mejoras el pentagrama da la posibilidad de que no borre objetos. Y quiero que no borre objetos. Pero el tomo del vacío al nivel 5 la verdad es que es muy buena cosa. Las cosas empiezan a aparecer súper rápido. ¿Cuántos niveles hay aquí metidos? ¿Y cómo es posible que no haya aparecido el ajo aún? ¿Por qué cada vez que hago un live stream el ajo me odia? ¡Ah! Dios, menos mal. Pon los pelos. Más tomo del vacío. Obviamente. ¿Cuántos niveles hay aquí metidos? No lo sé, pero seguiré mejorando la corona para que haya más todavía. Estoy por casi mejorar la dificultad. Porque vamos a estar muy chetos. Pero luego, sin prisa. Lanzahechizos. Vale, busquemos el otro cofre. Y a ser posible no lo destruyamos. Pero ahora mi prioridad no es mejorar ninguna cosa. Es mejorar... Cada vez que aparezca... Mi prioridad va a ser mejorar siempre, siempre... El... El pentagrama. Porque el pentagrama al principio juega en tu contra. Al final... Conserva los objetos y juega a tu favor. Pero al principio... Sobre todo ahora va a aparecer súper comúnmente porque he comprado muchos tomos del vacío. Me la va a liar. Espero no destruir cofres u objetos del suelo. Porque si no, no voy a poder mejorar látigo o ajo. Y eso sería una putadilla. Vale. No veía dónde estaba el cofre porque tengo demasiadas señales. Muere, 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 muere. Y dame tu cofre, 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 dame tu cofre. No, mierda, no. Quiero subirlo cuanto antes, pero la posibilidad... Cada vez que lo mejoro, aparece el pentagrama. Tenemos un 25% más la suerte de que no borre los objetos. Ah, quería ese cofre. Pero bueno, empezará a jugar a mi favor dentro de poco. Dentro de poco. La verdad es que matar a todos los enemigos de una ya no me importa tanto porque la canción está haciendo un buen trabajo. Y fijaros la rapidez con el tomo del vacío. ¡Ajá! A ti te estaba buscando. Es una inversión del futuro. Además que su mejora está muy cheta. ¡Por fin! La borra. El... Santa Water. El agua sagrada mejorada. Las zonas. Como tengo el orbe atractor y es lo que sirve para mejorarlo. Te siguen las áreas. Que por cierto, con el aumento de rango son bastante grandes. Si yo me quedo parado. Básicamente crea un área defensiva alrededor mío, pero súper grande. Y mirad la cantidad de ellas que hay con el duplicador. Está muy cheta. ¡Ups! El pentagrama volví a hacer de las suyas. Cuando tengas que quedarte más o menos parado, el agua sagrada es muy muy buena. Y será mejor cuando coja estas múltiples... Estas múltiples espinacas. Por cierto. Creo que alguna vez en la biblioteca intenté... Coger... Porque aparecen varios libros tomos del vacío. Intenté coger... Una de ellos. Un libro para que te aparezca el libro en las ventajas. Y luego coger el otro libro al final para que técnicamente te den un nivel 6 de ese objeto. No funciona. Salvo que lo hayan actualizado en el parche este último, como le he estado tocando a los... Le he estado tocando al código del juego. ¡Eh! Tengo una... Tengo una espinaca a la izquierda. He comprobado que no funciona. Ese nivel 6 es de mentira. Ese nivel 6 no hace nada. De hecho, si miras luego en la lista de la izquierda, no aparece ese nivel 6 que técnicamente ha escogido. A ver, estoy rodeado de espinacas y no veo ninguna. Explícamelo. Primero la espinaca. No la destruyas, pentagrama. No la destruyas, pentagrama. ¡No! Menos mal. Con coger una me vale, pero... Voy a coger todas las que pueda. Las que están gratuitamente en el suelo. Porque son gratis. Y como ya digo, no hace falta esperarse... A que esté a nivel 5 para... ¡Uh! Nivel 6. Nada. Ese nivel 6 es mentira. Voy a coger nivel 2, 3 y continuar mi viaje. Mañana a lo mejor muestro, como ya digo, chetos. O sea, cambiar los valores de los objetos. Para que coger técnicamente... Para que sea posible coger ventajas de nivel 6, nivel 7, nivel 8, etc. La cosa se descontrola muchísimo. Pero es entretenido. Eso lo mostraré mañana porque, como ya digo, han actualizado hoy o ayer el juego. Justo me han fastidiado. Ah, bueno, sí. El látigo mejorado es igual, pero rojo. Eso es todo. No. Absorbe vida. Es rojo. Por lo tanto, corre más. Pero absorbe vida. Y eso es bastante bueno. Si lo combinas con armadura, si lo combinas con ajo mejorado... Porque el ajo también absorbe vida. Cuando lo mejoremos ahora después. Pero bueno, seguiré cogiendo todos estos daños. Solo salen cofres individuales. No he cogido la suerte. La suerte afecta a eso. Aunque eventualmente la cogeré esta al final de mi lista de ventajas. El látigo, hombre, fíjate, hace también más ataques. Tiene más área. Pero generalmente la ventaja es lo de que absorbes vida. Así que ahora si me pegan un poco, me da bastante igual. Lo importante es mejorar... Todo lo que podamos... El pentagrama. El pentagrama evolucionado es muy cheto. Ya digo, el problema es mejorarlo. Que te fastidia la experiencia. Pero una vez que lo mejoras... Nada más lejos. Y aunque no lo parezca, la borra está haciendo más de lo que parece. Pero como es así, semi-transparente apenas se ve. Vale. Nivel 4 de fuerza. Ya solamente me falta coger un nivel en la propia ruleta. Vamos a... Por suerte y a por vida. ¿Qué hay primero? No se sabe la vida, creo. Pero me gusta mucho el arma de esta tía. Esta bastante, bastante cheta. Mira las áreas. Lo que pasa es que apenas se ve mi ajo. Ahí está el pentagrama. Que dice que va a destruir menos cosas. Pero es mentira. Porque le gusta mucho destruir mis experiencias en el suelo. Vale, tenemos un pequeñísimo problema a la hora de avanzar. Es el minuto 20 ya. Voy a poder mejorarlo todo, pero para llegar a la vida y para llegar al corazón rojo y para llegar al otro objeto, me las voy a desear. Voy a coger el orbe magnético. Cuanto más lejos coja la experiencia, menos va a borrar el pentagrama. Aunque luego va a ser relevante. La epilésia, sí es verdad. Por cierto, aviso. Cuando cambian los valores en el juego para mejorar las cosas más de lo que deberían poderse mejorar, sí que puede haber ataques epilépticos ahí. O sea, es un festival de luces y sonidos. Sobre todo luces. Todo brilla al hacer cosas. Y lo intentaré mostrar para mañana. Porque mañana no voy a poder hacer disgaea ni de coña. No he farmeado lo suficiente todavía. No he tenido mucho tiempo. Y hay mucho farmeo que hacer. Me gustaría pasar por la ronda de las plantas. No opina lo mismo. También me gustaría ver el nuevo personaje. Porque tiene también nuevo arma. Y ese arma sí que no sé con qué se evoluciona. Tengo una sospecha. Por la descripción del logro. Pero no sé con qué se evoluciona y me gustaría hacer el experimento. Además que tiene pinta estar cheto ese personaje también. ¿Estoy cerca o estoy lejos? Estoy cerquilla del corazón. El virrate no. Bueno, sí. No sé qué se va a ver el próximo día. Mañana, vamos. Pero mañana voy a hacer menos tiempo de Vampire Survivor. Pero es que necesitaba desbloquear estas cosas. Las tenía ahí en la lista pendiente muchísimo tiempo todavía. Ni siquiera hemos superado el nivel de la fábrica lechera. Pero ahora que ya he mostrado todos los poderes, he hecho el cuchillo. Y... Mierda. Has matado al jefe y no me has dado caja. Te maldigo. Miajo... ¿Qué nivel tiene? Mi ajo tiene nivel 1. No me han dado más ajos. No me han dado más ajos que el primer ajo. Así no lo voy a poder evolucionar. Cojamos ajos. Santa madre de Dios. Le tengo que... Le tengo que obligar... Notaba... Notaba algo raro. Que me salta el corazón. No lo destruyas. No lo destruyas. Pentagrama. No lo destruyas. Gracias. Vamos a por la suerte. A ver si mejoramos... El crucifijo que sí que se puede evolucionar. Era el primer arma que estaba mirando por ahí. No lo veía. Quedan 7 minutos. Creo que sí que voy a poder mejorar. A veces me estoy comiendo los enemigos ni los estoy esquivando porque qué más da. ¿Me regenero la vida tan rápido? Vale. A lo mejor no debería meterme contra la gente que es un poco más grande y aguanta más de un ataque. Pero... Nota mental. No quiero matar a este jefe. Quiero mejorar... Ah, ahí está el pentagrama. No tengo opción. Voy a tener que matarlo. ¿Qué haces al pentagrama? ¿Por qué me los matas sin objeto? Quiero su cofre. Aunque quiero su cofre una vez que haya cogido la suerte, pero... Ya no quedan tantos jefes por salir. Y necesito evolucionar dos armas. Tres armas. Ajo, pentagrama... Y el crucifijo. Problema. El pentagrama me lo ha podido liar. Espero que no. Pero puede. Una vez que consiga ya me quedaré un poco más quieto para que sea un poco más efectivo. Eso de los porcentajes de que notes de que me suelten objeto me parece que se lo está pasando por el pito el sereno. El pentagrama hace lo que quiere. Vale, ahora tenemos ligeramente más suerte. Eso es un jefe. No era un jefe. ¿La flor no era un jefe? Mierda. Bueno. Sigamos. ¿Por qué tanto pentagrama ahora? 65% de posibilidades de no borrar los objetos. Más. 40% de suerte. No sé la suerte cómo afecta ese porcentaje. Pero se supone que a partir de ahora ya no deberían borrarme casi nunca los objetos. Por favor. Por favor. Por favor. Y por lo tanto si aparece un jefe y de repente se muere debería soltarme cofre. Nivel 8. ¿Por qué no? Así mejoras. Pero ¿dónde están mis ajos que hay que mejorarlos también? Tengo dos armas pendientes para mejorar. Así que necesito jefes de inmediato. En el minuto 25 debería aparecer uno. Pero es que después no sé si aparecen más. Dame orbe tal vez. Lo de moverse se ha acabado por lo menos. Gracias a Dios. Así. Fíjate. Ahora sí que influye muchísimo. Ahora sí que se nota la influencia de... De la borra. La borra me va a crear aquí un área de defensa que no va a pasar ni gristo. Más el ajo y todo el rollo. Y los objetos no se están borrando parece. Gracias a Dios. Minuto 25. ¡Ajá! Ahí estás. Eh, sí, ajo, por favor. Aparte tenemos el ajo también. Aunque no se ve con todos los efectos que tengo encima mío. No se ve. Pero debería tener el ajo a mi alrededor. Tengo más áreas defensivas que nada. Aquí no pasa nadie. Por favor, por fin. Dame cosas. Este arma es mucheta. Todo el tiempo que ha estado el pentagrama fastidiándonos. Nos va a apagar ahora con diferencia. Tenemos nivel 72 desde que hemos conseguido la luna, como se llame. Lo que hace es... Ya lo vais a ver. Escuchar los sonidicos. Cada vez que ocurre ese efecto luminoso, un enemigo muere. Y ahora... Toda la... Genera gemas. Mata a un enemigo aleatorio cada vez. Y genera una gema especial. Y cuando explota y se vuelve a juntar la luna... Todas las gemas vienen hacia mí. Así que dame ajo. Así que dame esto. Porque no sé. Quiero ajo. ¿Dónde está mi ajo? Dame más suerte a falta de ajo. Pero quiero mejorarlo también eventualmente. Esto está muy... ¿Se puede matar a la muerte así? No. La muerte... Ya digo, todos los enemigos se escalan de vida según el nivel que tengas tú. La muerte acaba teniendo billones de vida. O trillones. Es una cosa absurda y ridícula. La verdad es que la podría desbloquear a base de tocarle, ya digo, al código del juego y decir, desbloquear. Ya está, pero vamos. Puede que lo haga, porque si no... Hay una forma de matar a la muerte, pero es Mukan, si no... Tiene un gritón de vida, básicamente, sí. ¿Sabes qué? Porque sube un poco los enemigos de dificultad. Así aparecen más y mueren más para darme más experiencia. Mira, coge lo que sea. Por cierto, no es obligatorio, si no quieres, coger hasta el nivel 5, que es el máximo de la calavera. Salvo que lo hayan cambiado, creo que técnicamente ya he conseguido todas las ventajas. Porque una vez que... Si pasas de la calavera, no vuelve a aparecer. Dices, vale, ok, no voy a subir la dificultad. Pero la he subido un poquito para que respawnen un poco más rápido, ¿por qué no? ¡Ah! Pues a lo mejor lo que he dicho era mentira. Esto creo que lo han debido actualizar, porque antes no seguía apareciendo. Pues súbelo a nivel 5, que es lo peor que puede pasar. De todas formas, ya digo, ahora vamos a ganar experiencia súper a lo loco. Por esto. No hace falta moverse ni para que la experiencia venga a mí. ¡Guau! ¡Más enemigos! ¿Sabes qué? Puede que se ponga un poco complicada la cosa. También me faltan dos armas por evolucionar. Espero que aparezca otro jefe más, por lo menos. Tengo todavía los boomerang que llevan desde el principio la partida conmigo sin mejorar. Porque lo último que he cogido ha sido la... ¡Uh! La versión experimental del lag creo que no... A veces funciona. ¡Oh! Han actualizado el sprite del saco de monedas. Dame más monedas. Esto es una buena forma de farmear monedas, porque ahora voy a ganar una exageración de niveles. Lo cual a su vez va a aumentar más la vida de los enemigos, así que no es tan bueno. ¡Eh! ¡Ah no! Pensaba que había un jefe. ¿Dónde están mis jefes? Me faltan dos armas por evolucionar porque ha sido muy lento el principio. Y he sacrificado muchos cofres. Al dios del pentagrama. Es lo malo de cuando quieres usar el pentagrama mejorado. Pero es que me gusta mucho el pentagrama mejorado. Mola bastante. Escúchalo el sonídico, oye. Y luego además el efecto... ¡Wop! ¡Anda! ¿Y tú dónde has salido? No he visto al jefe. Se lo ha cargado la luna. No pasa nada. ¡Ajo! 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 ¿Que no lo hemos visto aún? ¡No! Es el boomerang que sí que lo habíamos visto. La espada celestial o como quiera ser que se llame. Espada celestial. Buen trabajo. Tengo nada más que arias a mi alrededor y una espada multicolor. Que yo juraría... Que puede ser que la hayan actualizado y ahora aparezca un poco más rápido o me he vuelto loco. No estoy seguro. También tengo mucha reducción de cooldown. A lo mejor es eso. A lo mejor son mis libros. Completamente injusto. Pero todavía tenemos que mejorar el ajo que no se ha visto. Y con todos los colorines que tengo a mi alrededor a lo mejor no se va a ver. O sea... Tengo el ajo a nivel 8 pero ¿tú lo estás viendo? ¡Ah no! ¡Sí! Si te fijas... Hay una pequeña área... Bueno pequeña. Es bastante grande porque también tengo lo de aumentar el área. Pero... El ajo está ahí presente. Pero es que apenas se ve el efecto. Con tanto... Con tanto brillín. Ni siquiera he visto cuando he cogido el fuego. A ver si... Se distingue cuando lo evolucionemos. Estos niveles son completamente inútiles. Pero esto es una buena forma... Cuando jugué con... Con Jat a caballo y con Mortacho para conseguir el logro de llegar a nivel 100. Esto ha evolucionado. Clarísimamente. Experiencia, cholón. Y mira la cantidad de experiencia que te roba al principio. Pero es que luego... ¡Experiencia! ¡Venga! ¡Niveles! ¡Niveles! ¡Más niveles! ¡Más niveles! ¡113! ¿Por qué no? Es la super forma de ganar experiencia. Ya digo a... A casco, porro. Si tenéis problemas epilépticos... Por algún motivo... Los... Los murciélagos han empezado a brillar en colorines. Cada vez que reciben un impacto... Puede ser... Puede dar problemas. Aparte, como tengo la borra... Y por lo tanto, tengo el orbe atractor... Estoy atrayendo también a toda la experiencia que está generando... Antes de que explote. Estoy ganando experiencia, quiera que no. O sin querer. Y como tengo además la maldición... Para que aparezcan más enemigos... Más enemigos con más experiencia. ¡Venga! ¡Niveles! Por cierto, no hay ningún cofre, ¿verdad? No voy a poder mejorar el ajo, maldición. Salvo que en el minuto 29... Por casualidad haya otro jefe, pero lo dudo. Viniendo ya la muerte en el 30. ¿Alguien me quiere soltar algún cofre? ¿No? ¿Tal vez? Va a ser que no. Son todos semi-jefes de estos falsos... Y ya está. Ok. Ok. No puedo hacer nada un segundo fuera de cámara sin que de repente haya otra subida de nivel y te haya que darle clic al botón. ¡Eh! 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 Sí que alguno era de verdad, alguno era de verdad. Mejoremos el ajo, menos mal. Aunque tampoco va a hacer mucha diferencia, ¿no? Pero... El ajo mejorado es... ¿Cómo se llama en español? Aunque seguramente no esté traducido. Absorbe almas, come almas... Souliter. Un área, más grande todavía, igual que el ajo, lo único que absorbe vida. Y es oscura. Un área negra que absorbe vida. O sea, tengo el látigo que absorbe vida, el devorador de almas... Buena traducción también. Me gustaría dejar de subir de nivel. La parte buena es que, fíjate, con la tontería mira las monedas. 4.700, oye. No está mal. Hay un logro por conseguir 5.000 y las voy a superar más que de sobra. De esta forma, es como he conseguido... Conseguir muchas monedas para la tienda. Y comprar las pasivas que me faltaban la mayoría. A base de... Oye, pues superamos el nivel. Tengo nivel 143, todo me da monedas. Además en la biblioteca. Porque en la biblioteca tenemos la máscara gratuita. Y no me gusta coger la máscara aquí en la lista de objetos. Pero si me la regalan, no lo voy a decir yo que no, ¿sabes? Y por lo tanto los beneficios aumentan. Y conseguir más de 10.000, la verdad es que... No es raro. En la biblioteca. Y así farmear los objetos que me faltaban. Pero el juego sigue siendo adictivo. Y como van metiendo personajes cada 2x3, macho, no consigo aburrirme. Creo que he cogido vida sin querer. ¿Para qué he cogido vida? Necesito más monedas. Hay un tiramisú a lo mejor que comprar, no. Tengo que comprar un reroll más todavía. Monedas. Ay, Dios, digo, ¿por qué han explotado? Porque ha llegado al minuto 30 y no me he dado cuenta. Y todavía me queda el resucitar de antes. Hola. Esto, bueno, si tuviera lo del escudo, pero vamos, si no, ligeramente más. Nuevo logro. Aparte hemos mejorado la canción del maná. Aparte no sé qué movidas. Ah, mira, ahora me puede aparecer la canción del maná con cualquier personaje, lo cual es tentador. Lo malo es que hay que comprar la maldición para que evolucione. Relentiza a los enemigos, pero no sé si la evolución es súper necesaria. La canción del maná por sí misma es tacheta. No había aportado a nadie que no, no me he dado cuenta. Era el bosque. El bosque, mira, tengo dineros, pero aún así no es suficiente para el reroll. Es que es súper caro. Pero ahora farmeo bastante más rápido. Vale, ¿he puesto el resultado de la votación? Sí, hemos sobrevivido los 30 minutos. No lo había puesto ahora, sí lo he puesto. 50 habéis votado nada más. Pero podría haberme suicidado, no me había dado cuenta. Tengo que jugar en contra de las votaciones. Cosas, cosas, cosas. ¿El nuevo personaje? ¿Ya que tengo dinero? Pugnala. Cada vez son más raros los nombres, eh. Clerici, por lo menos. Don Mario, aunque es Domario, pero sí. X-Dash creo que no lo usó. Ah, bueno, no, si lo intenté usar una vez es criminal este personaje. Tiene mucha suerte, pero pierde rapidez. Pierde radio, pierde poder, pierde todas las estadísticas. Es, uff. Aparte viene con el peor objeto del juego, el puñetero pájaro. Que cuando lo mejoras a lo mejor es bueno. Se supone que tiene bastante DPS, me da igual. No me gusta el pájaro, es muy aleatorio. Para el principio del juego no hacen nada. O sea, gana más fuerza cada nivel. Aparte su arma creo que son dos pistolas, puede. O algo así. Vamos a hacer una última partida, yo creo. Esta vez cojamos a Pugnala. Ahora sí que puedo coger las armas que yo quiera. Me falta por mostrar el cuchillo, me falta por mostrar los pájaros mejorados. Bah. Me dan igual. Voy a coger armas chetas. Voy a intentar pasarme de una puñetera vez. La planta lechera. Por cierto, el logro... No, esto no es. El logro de... Del personaje nuevo y el arma nueva. Bueno, si sobrevives 10 minutos con Pugnala te dan no sé qué. Y si sobrevives 15 minutos... ¿Esto es que es otro arma como la suya pero distinta? No lo sé. Porque creo que la versión evolucionada no tiene esta imagen. A lo mejor tiene dos armas diferentes. No lo sé cómo funciona. Porque no he probado a este personaje. Literalmente no lo he probado. Tenía un logro... No sé si me lo he saltado. Ah, sí. Evolucionar. Ok. Son dos armas diferentes y hay que tener a las dos juntas. Vale. Creo que esta descripción antes no era así. Pero Fiera del Trufello y Eid de Sparrow. Está claro que son estas dos armas. Es... Son como los pájaros. Hay que tener las dos pistolas estas raras para evolucionarlas. Pero es posible que no me den las segundas pistolas. Si no sobrevivo 15 minutos con el personaje, no lo sé. Pero eventualmente... Se transforman en cuatro pistolas creo rosas. Vamos a probar. Eh... Con Pugnala. En la planta esta. Pero al principio creo que no tenía esa descripción en el objeto. A lo mejor porque no había desbloqueado al personaje. Y yo digo... Uh, a lo mejor es un arma que hay que mejorarlo con el... Con el dinero. Porque hay algunas pasivas que todavía no evolucionan nada. Y digo... Uh, a lo mejor el dinero podría ser algo que evolucione algún arma. Y podría hacer algo interesante. Pero no. Qué lástima. Hay que juntar las dos pistolas. Pues una última predicción. 30 minutos... En la planta lechera. Que antes se me ha dado tan extremadamente bien. Vamos para allá. Que es lo peor que puede pasar. Uh... No está mal. Aunque dispara en diagonal. Lo cual... Bueno. No, sí. Está bien. A lo mejor no es lo más predecible del mundo. Porque nunca cojo el nivel gratuito. Imagino que... Voy a ir a proyectiles. Desde Italia. Es raro. Eh... A lo que iba. Proyectiles. Seguramente. Me centra en proyectiles. ¿No? Ya que el arma de este personaje va a proyectiles. Un momento. Tengo las dos. Viene con los dos objetos. Entonces mejorarla va a ser fácil. Lo único que hay que llegar es al nivel 8 con ambas. Ok. Por cierto. Una vez que evolucione seguramente solamente ocupen una ranura. Entonces estas pistolas son literalmente mejor que los pájaros en todo. Te dan las dos de una. Aunque tendrás que conseguirlas por su cuenta cada una. Imagino si no tienes al personaje. Pero bueno. Quiero decir. Voy a ir a proyectiles. En otras palabras. El hacha podría ser una buena opción. Pero... Posiblemente la varita mágica sea otra mejor opción. Porque ataca a los enemigos que tenga más cerca. Y como pasivas voy a coger cosas de proyectiles. Véase duplicador. Véase velocidad de ataque. El libro. Y el lanza hechizos. Cosas que mejoren los proyectiles. Lo que quería decir es que voy a coger la varita mágica. La cual evoluciona el libro. Así que... Excusas para coger libro. Como nunca se han visto. Pero sí voy a coger el nivel medio gratuito este que hay al principio. Nunca lo cojo. Hacha podría estar bien. El cuchillo sigue estando ahí. El cuchillo se mejora con el brazalete. O sea, con la lanceta esta que voy a comprar. Vale, juego. Pero... Igualmente tener algún área defensiva no estaría de más. Porque hay mucho proyectil en esta partida también. Debería comprar un área defensiva. Véase ajo. Véase... Pero el ajo nunca me aparece. O sea que no cuento con él. Véase la biblia real. Lo cual se mejora con el lanza hechizos que voy a comprarlo también, que está aquí. Cojamos biblia. Y me falta un objeto activo más que comprar, ¿verdad? Tengo literalmente los tres objetos que se mejoran con los objetos que yo quería comprar para este arma. El área la tenemos en el propio mapa. Podríamos coger hacha. O podríamos coger borra. O sea, agua sagrada. Que también se mejora por el propio mapa. Voy a irme acercando al área. La verdad es que es una ventaja que me gustaría tener. Y bueno, para eso tengo que comprar pasivas. Pero voy a quedarme por esa zona, más o menos. ¿Necesitas otro objeto pasivo para evolucionar las pistolas? También no me digas. Si me dan la mejora, a lo mejor me pone con que se mejora. Pero a lo mejor no hace falta. Sería el primer objeto que te hacen falta dos objetos. La espinaca también sería una buena opción. Nunca está de más la espinaca. Pero por ahora supongo que voy a mejorar Fiera del Trumpelo, como se quiera. No, Fiera del Trufelo. Sí, más proyectiles es más mejor. Lo cual me recuerda a duplicador. También es una cosa que me gustaría. Lo cual rayos... Como arma primaria, los rayos sería otra idea. Ya que voy a coger duplicador también. A ver, espera un momento. Las pasivas que me gustaría tener. Brazalete. O sea, brazalete no. Guantelete. Lanzahechizos. Tomo del vacío, obviamente. Tres. Duplicador, cuatro. ¿Qué más? Espinaca, cinco. Me falta algún otro... Algún otro objeto así descarado que me gustaría tener. Creo que no. Creo que eso es más o menos todo lo que me gustaría tener. Se hace un poco raro que dispare así lateralmente, pero... Trébol podría ser útil. Agua sagrada podría ser útil. Nah. Sigamos cogiendo biblia, pero me gustaría mejorar las pistolas lo antes posible, la verdad. Está relativamente cerca. Voy a quedarme por alguna zona así, con un poquito de libertad de movimiento. Alguien me puede confirmar, sin espoilearme, qué objeto hace falta, ¿vale? ¡Hostia! ¡La runa láser! He dicho que los rayos podrían estar bien, pero si voy a coger objetos que me van a duplicar... Y voy a coger cosas que me aumentan la velocidad y la duración... La runa láser es siempre un buen objeto. Lo había olvidado. ¡Ay! Estaba pensando en desterrar la máscara de piedra, pero entonces podría desaparecer la runa láser, ¿no? Es que la máscara de piedra no la... No la voy a coger salvo que sea el objeto que mejora, claro. ¿Alguien me puede confirmar, sin decir qué objeto hace falta para mejorar las pistolas? ¿Alguien me puede confirmar 100% seguro de mirarlo en wiki? A la cual no voy a ponerme a mirarlo yo ahora mismo, pero por favor mirármelo. ¿Hace falta las dos pistolas y algo más o hace falta solamente las dos pistolas? Mientras tanto yo voy a coger runa láser como mi último arma, es muy buen arma. Sin decir exactamente qué es, porque tengo la sospecha de que podría ser el dinero y molaría. Hace falta las dos pistolas y algo más, joder. Tengo la sospecha de que es el dinero. Objet, hostia, podría ser la rapidez de movimiento. Pero la rapidez... A ver, objetos que no han evolucionado nada todavía. Armadura, velocidad, o sea, rapidez de movimiento, dinero... Y eso es todo, ¿verdad? La resurrección no ha mejorado nada tampoco. Pero esos son todos los objetos. Porque fijaros, utilizando los iconos de aquí a la izquierda, salud máxima, mejora látigo. Recuperación, mejora ajo. Armadura no mejora nada, rapidez de movimiento no mejora nada. Estoy sospechando que podría ser rapidez de movimiento. Pero si es rapidez de movimiento... Hay tres posibilidades. Rapidez de movimiento, armadura y máscara de piedra. Armadura y rapidez de movimiento están en este mismo mapa. Voy a coger la máscara de piedra. Porque las otras dos están en este mismo mapa de pasivas. Salvo que sea la resurrección que me parecería un poco raro. Que un arma tuviera resurrección de requisito. Aunque podría ser. Voy a coger la máscara de piedra, me la voy a jugar. Me la voy a jugar porque las otras dos opciones están en el mapa. ¿A que si no? ¡Uh, Dios! Un triple por fin, primero del día. Increíble, pero incierto. No me spoileéis el método, pero... Las mejoras que voy a coger ya las tengo decididas. Y por ahora no hay ningún objeto pasivo que mejore dos armas. Que mejore más de un arma. Así que espero que sea el caso. Y de repente no haya que coger espinaca otra vez o algo así. El cuchillo puede evolucionar, pero la runa láser honestamente es mejor. Dame el cuchillo, pero... La última vez que hice esta partida morí por centrarme en el cuchillo. Que no lo uso nunca. Es que no es un muy, muy buen arma. Por ahora es la peor evolución, yo creo. Tendría que haber cogido la runa. Mejor ya digo, pan para hoy, hambre para mañana. Pero es que la evolución del cuchillo tampoco me va a salvar la vida. Creo yo. Vale, estoy muy cerca de eso. Voy a desactivar las guías por si acaso aparece un cofre, no saltármelo. Porque los cofres sí que aparecen aparte. Estoy calculando los ángulos de las pistolas fatal. Yo no le disparo a nadie. Pero bueno. Ya, ya veremos. No me digas... Ahora descubriremos cómo se mejoran las pistolas. Porque ya digo, no sé cómo se mejoran en principio. La corona, ya digo. La corona sí que mejora... Otra cosa. Así que no puede ser. Me están dando mucho una pistola y poco la otra pistola. Y estoy casi seguro que ambas pistolas tienen que estar a nivel 8. Sería lo normal. Sería lo típico. Es la evolución estilo pájaros. Más pistolas es más mejor, supongo. El problema es que también tiene un rango limitado. Pero fíjate, tiene un poco cooldown. Sin siquiera haber cogido el tomo del vacío todavía. Que por cierto es lo siguiente prácticamente en mi lista. De deseados. No puedo no coger ese tomo. No vamos a evolucionar nada, pero... Intentar superar la curva de nivel. Con más objetos. Que es lo peor que puede pasar. Tengo muchos objetos buenos de proyectiles que me deberían defender de cerca. Espero que... Funcione. Espinacas, sin lugar a dudas. Ya digo, hemos hecho la lista de objetos que me gustaría tener a la falta que aparezcan. Y la espinaca definitivamente es uno de ellos. Siempre lo va a ser. No va a haber ninguna situación en la que no vaya a querer coger espinacas, yo creo. Quiero ambos, quiero ambos. Pero sabemos quién tiene prioridad en estas situaciones y es el duplicador. Mira la cantidad de cosas que lanzo ya. La verdad es que comprar el duplicador en la tienda de fuera más el duplicador de allí es que... Se nota. ¿Sabes lo que le faltan a estas balas? Rebotar y estarían super chetas. Super, super chetas. Necesitamos el tomo para que mis libros aparezcan más rápido. ¿Lanza hechizos? Sí. Voy a coger las pasivas a un... Aunque tengamos el posible problema. Oye. ¿Me estoy volviendo loco? Solamente me están dando la primera pistola. Y nunca la segunda. Nunca jamás la segunda. Y en los logros, si sobrevivo 10 minutos me desbloquean una pistola. Y si sobrevivo 15 me desbloquean la otra. Es posible. Que el arma de este personaje sea la pistola roja. Y por eso aparece en la lista. Pero como no he desbloqueado la pistola azul. Porque no he sobrevivido 15 minutos con este personaje todavía. Ya que está recién desbloqueado. No me va a salir nunca en la lista esa pistola. ¿Es eso posible? O estoy siendo paranoico. No me va a aparecer en la lista la pistola azul nunca. ¿A que no? Por lo tanto va a ser imposible en la primera partida mejorar su arma. Es una posibilidad que está ahí. Yo lo dejo caer. Espero que no sea así. Pero no me fío. Oh, menos mal, no. Vale, ok. Paranoia, paranoia. Súper paranoia. Mejoremos la otra pistola. Menos mal que lo han tenido en cuenta. Porque como no hubiera sido... Uf, no puedo mejorarla. Aunque que yo sepa, por lo visto. El juego ha tenido como una especie de... Ha tenido betas o algo así. En la que la gente ha podido probar estas armas de antemano. O algo así. Tengo entendido. No lo sé cómo va. Así que espero que fallos como esos estén solucionados. No quiero corazón duro. Realmente no quiero cuchillos. El candelabrador está en el propio mapa. Más pistolas. Sí, sí, sí. Letrero aparece. Por proyectiles no va a ser. La verdad es que este... Cada personaje nuevo que sale está más cheto que el anterior. Porque le incluyen algún arma que está cheta. Además este personaje es como... Antonio, ¿no? ¿O cómo se llamaba el primer personaje de todos? Gana poder con nivel. Por lo tanto, supera la curva de dificultad del nivel rápido. La Biblia... La puedo mejorar. Sin tener que coger nada del suelo. Así que mejoremos la Biblia. No me importaría tener un área defensiva fiable. Antonio se llamaba el primer personaje. Antonio, cada vez que subía, creo que eran 5 o 10 niveles o algo así, aumentaba un nivel de fuerza. Esta también. Así que eso es bueno. Más varita. La varita la mejoro, por cierto, con el tomo vacío que no se digna de aparecer. Siempre, uno de los objetos críticos no le gusta salir. Fíjate la... Y aún así, mira la cadencia que tienen estas armas. No puede ser. Prácticamente el tomo del vacío no les va a afectar a nada. Disparan omega rápido. ¿Cuánta fuerza tenemos, por cierto, ahora mismo? 53. Solo con una. Solo habiendo cogido una espinaca, esta gana poder por nivel. Y eso está cheto siempre. Dame más Biblias. No quitan mucho ya, pero... Ella gana fuerza. No quitan mucho, pero aún así va a quitar bastante para el nivel en el que estés. Porque gana nivel de por sí. Y además, como he cogido espinaca... Van a quitar suficiente estas bolas, yo creo. Van a quitar suficiente. Y con la cadencia que tienen van a estar bastante, bastante chetillas. De nuevo, no es lo que estoy buscando, gracias. Pero sigue mejorando la pistola. ¿Por qué no? O sea, que lo que nos hacía falta para superar este nivel eran chetos. Me lo imaginaba. El tiragisu está ahí tentando por si acaso fuera la mejora, pero espero que no. Orbe magnético no me hace falta. Esto está ya a nivel 7. Aumenta la rapidez básica un 50. Es que aumenta la rapidez un montonazo. Y el daño básico un 5%. Más... El propio daño de las espinacas y todo lo demás. Yo creo que las pistolas están bastante bien. La verdad. Uh, más runa láser. Pero la runa láser no evoluciona. Dame biblia que la podría evolucionar dentro de poco. Si podemos evolucionar la biblia, me guardo el cofre este. Y no me importaría. Más biblia, por favor. Aunque eso está... Uh, atraviesan. Encima atraviesan las pistolas. Yo creo que están bastante chetas. Es... Parece un juego de móvil. Cada personaje nuevo tiene que estar más cheto que el anterior. Porque al principio hay algunos un poco ridículos. Este cofre me lo pienso guardar. La biblia está a puntito. El tiragisu siempre es bueno cogerlo. Pero es que me gustan demasiadas pasivas. Yo nunca cojo tiragisu. Tengo un tiragisu. De la... De la tienda principal. Biblia nivel 8. Por favor, no me hagas la falsedad de no evolucionarme las armas. Uh. Esta es la buena y lo sabes. Uh. Hacía tiempo que no aparecía. Ey. Ahí está nuestro... Y además me han dado dos de fuerza. Ahora mismo estamos chetillos. Eh... La véspera impía. Esa sí que está con el nombre cambiado. El libro mientras tanto... O sea... La runa está atacando. El... Los cuchillos están atacando. Y ni me acordaba que los tenía comprados. Todo eso es lo que me está importando. Que los tenga comprados ahora mismo. Pero bueno. Esto me va a hacer muchísimo bien. Sobre todo por los proyectiles enemigos. La verdad. Y todas estas emboscadas. Mira. De repente ya no me importan. ¿Sabéis lo que nos sigue faltando? De todas maneras. La pistola primera está mejorada ya. Voy a coger esto. Porque tampoco tengo nada para evolucionar inmediatamente. Neces... Uh. Es verdad. La última vez que evolucionamos crea sido el juego. ¿Cuánto nivel tiene...? Uh. Un nivel 7. A lo mejor sí que me tenía que haber esperado. Pero no. Porque me hace falta... El tomo del vacío. No tengo el tomo del vacío. Para mejorar la varita todavía. La suerte macho siempre... Me falta tomo del vacío y ya ni siquiera recuerdo... Ah no. ¿Duplicador lo tengo ya? ¿Qué quería? Tomo del vacío y guantelete. El guantelete es para el cuchillo. Pero como no tengo nunca el cuchillo en cuenta ni estaba pensando en el guantelete. Pero sería divertido ver cómo de rápido pueden viajar los proyectiles. No me puedo creer que hayamos... La curva de dificultad ahora mismo estamos fácilmente muy por encima suyo. Muy por delante. Ni si... Bueno voy a coger la varita. Por lo menos es una cosa menos que me puede aparecer aquí en la lista de objetos. Y me puede aparecer algo útil. Véase tomo del vacío y mejorarla. Pero ahora mismo bastante confortable. Este nivel que antes me dio tantos problemas. La clave era tener armas chetas. Ya me lo imaginaba. Y empezar con dos también ayuda. Fácil, sencillo. Aquí está una de las cosas que buscamos. Sin embargo no la que busco más inmediatamente. No me digáis que me he saltado el tomo del vacío. No, ¿verdad? No he podido saltarme el tomo si es lo que estoy buscando. Y no quiero gastar el re-roll hasta que no sea absolutamente necesario. Pero hasta que no tenga el tomo tampoco puedo coger el aumento de área. El candelabrador de la pradera. ¿Dónde está mi tomo? ¿Juego? ¿Dónde está mi tomo? No, pero el cuchillo lo podemos evolucionar enseguida. Así que voy a coger también cuchillos. Siempre busco una lista muy específica de cosas y acabo fastidiándola. Pero es que me gustaría tenerlo. Debería haber dado la pistola. Hay que empezar a coger los objetos del mapa. Porque si no luego va a ser muy difícil moverse. Pero no puedo empezar a coger los objetos del mapa hasta que no tenga mi tomo. Quiero mi tomo. Fuego. No me hacía falta, pero ¿por qué no? Tú eres un jefe. Tú eres un libro que puedes mejorar. Bueno, o sea. Podrías mejorar cosas si de verdad fueras un libro. No puedo mejorar el cuchillo todavía, ¿no? Al cuchillo le faltan tres niveles. A la pistola cuatro. La runa no mejora. Ok. Digo que la mejora de este arma, la verdad es que la mejora del libro me va a facilitar mucho las cosas. Pero no nos confiemos. Aquí está. Vámonos, señores. Si está para evolucionar. Ok. Ha ocurrido antes que en el otro nivel. Que me tuve que esperar un millón de trillón de años. Pero bueno. Ahí está otra mejora. Que no está mal. Ataca al enemigo más cercano siempre. Es útil. Pero no es. Con la cantidad de objetos que han metido últimamente. La verdad es que... La varita mágica es un poco... Bueno, ok. ¿Por qué no? Pero tampoco es para tanto. Es útil. Ataca al enemigo más cercano. Eso siempre es útil. Pero... No es un bol de especial K. Dame el candelabrador y vamos a buscar... Por orden, la velocidad de movimiento. Creo que es lo que está más cerca. Una cosa que sí que me gusta de este mapa son los... Los carros esos machos que atropellan a la gente. Eso es un detalle, pero... Los enemigos escalan de dificultad bastante, bastante rápido. Este mapa es bastante complicado aún así. Podría haber cogido la espinaca, pero quiero ver la mejora de este arma, la verdad. No, la primera partida fue un desastre. Esta partida está completamente... No voy a garantizar que vamos a ganar, pero sí, empecemos a vender la piel del gorrino antes de haberlo matado. Es lo peor que puede pasar. Pero bueno, por lo menos también desbloqueamos las dos pistolas que me han gustado. Oye, tienen un ángulo ligeramente distinto ambas, ¿no? Cuando estoy moviéndome, por algún motivo. Si estoy parado, tienen el mismo ángulo. Ah, porque tienen distintas velocidades. Bueno, esto es bonita experiencia. Esto es lanza hechizos. Podría ser útil, supongo... No, candelabrador. Vamos a coger áreas. Que así mejoro el arma que ya tengo evolucionada. Ah, nivel 7. La cosa se acerca. Nivel 8. Siguiente, espinacas. O bueno, cuchillo, ¿por qué no? Tomo del vacío. Ah, incluso antes que el cuchillo. Es que el cuchillo, la evolución que tiene... Son más cuchillos. Eso es todo. Ni siquiera atraviesan. Creo que atraviesan un poco, pero no atraviesan mucho. Así que el cuchillo, posiblemente la peor mejora del juego. Ahora falta... Porque todavía falta... Hay armas que todavía no han evolucionado. Me gustaría ver cómo sería... En la runa... La runa está que rebota evolucionada. Seguro que está cheta. O las bombas de yata a caballo. Eso tendría que ser para verlo. Están metiendo muchas armas nuevas con evoluciones nuevas. Pero yo quiero ver armas antiguas evolucionadas. Y que de repente se conviertan en el arma más cheta del juego. Porque la runa ya está cheta de por sí. Con las ventajas... Necesarias, claro. Esto me está engañando. ¿Dónde está mi mejora? Más tomo del vacío. Siempre. Ya ni siquiera tienen cooldown. Básicamente siempre hay... Proyectiles. Parecía que estaba al lado hace un rato. Lo único. Las pistolas a lo mejor demasiados efectos sonoros. Con tanto disparido. Más velocidad es más mejor. Solamente porque sospecho que a lo mejor podría ser... El ingrediente que nos falta. Yo sospecho que es el dinero. Sospecho que las pistolas van a evolucionar con el dinero. No lo sé de ciencia cierta. Pero es mi sospecha. Además podría tener sentido... Así rollo... Pistolas, revólveres, viejo este... Por un puñado de dólares. A lo mejor no tiene absolutamente nada que ver. Pero a lo mejor sí. Ya verás cómo va a ser el tiragisu. Y la he liado parguísima. Ups. Oh no, una trampa. ¿Qué vamos a hacer? Eh, jefe. Creo que puedo evolucionar... Algo. No puedo evolucionar nada. ¿No puedo evolucionar nada? ¿No? El cuchillo no está al máximo. La runa no evoluciona. Y las pistolas... A lo mejor. Pero no estoy 100% seguro. Si quiero estar 100% seguro... Y ni siquiera voy a coger esa armadura antes de matarte. Las pistolas son una posibilidad. Pero no es garantizado. Espero que sí. No te mueras, jefe. Aguanta un poco más para no dejarme el cofre muy lejos. Ya que el jefe respaunea si te sales de cámara. Puedo intentar que muera cerca. No te mueras, jo, tío. ¿Qué te he dicho? No tendría mucho sentido que un arma evolucione con la armadura. Pero cosas más raras se han visto. Veas el crucif... O sea... El pentagrama... Con las gemas. Eso la verdad es que me sorprendió. Con la corona, quiero decir. De que aparezcan gemas. Aunque es una de mis evoluciones favoritas, macho. La luna... La luna mola bastante. Es una tontería. Pero ganar experiencia a casco porro siempre sienta bien. Con la velocidad... Del... Del libro parece que tuviera el cuchillo evolucionado. Pero no está evolucionado todavía. Y el duplicador. Prácticamente hemos creado el arma sin mejorar. Mejorada. Vale. Vamos a por el cofre. He hecho todo lo que estaba en mi mano... Para mejorar estas pistolas. A excepción... Del tiragisu. Vamos a probar. Sí, mejor al cuchillo. Si no, por lo menos evolucionamos algo. No puede estar muy lejos. Oh, otro jefe. ¿Será? ¿O no será? No será. ¿Puede ser un cofre de esos falsos que por algún motivo no me mejoran las cosas que quiero que me mejoren? Lo dudo, pero... Ya que estoy. Interesante. Voy a coger la última ventaja que me queda en el mapa. Que es el orbe. Aunque no me hace falta para evolucionar nada ya que no he cogido la borra, no he cogido el agua sagrada. Pero... Voy a tener que buscarlo. Voy a tener que mirar cuál es el requisito. Ya podéis decirme el requisito, ya que honestamente... No voy a poder coger más objetos que los que ya tengo. ¿Qué hay que hacer para mejorar las pistolas? Una lástima. Me hubiera gustado mejorarlas. Es el tiragisu. Me cago en la Renfe. Justo. ¿El tiragisu? ¿Por qué? Y siempre es lo más raro. Digo... Puede ser... Uno de estos cuatro objetos. El cuarto. El que no cojo. Una lástima porque justo estaban estos objetos también. He cogido estos objetos porque estaban en el mapa, no por otra cosa. Generalmente velocidad de movimiento y armadura no cojo nunca. Pero bueno, qué puñetera lástima, macho. No cojo nunca tiramisú. Voy a tener que coger tiramisú. Que bueno, sí, revives varias veces y te matan. Pero normalmente si te matan... Es porque estás detrás de la curva de dificultad. Generalmente si te matan... Si tienes que revivir, te van a volver a matar. Es lo más común. El tiramisú no me parece una muy buena mejora. Porque... Te van a volver a matar. Lo más seguro. Súper rápido. Si no pudiste sobrevivir la primera vez... No entiendo el por qué las pistolas... Las pegamos con tiramisú. Y en qué van a contribuir a la evolución. Porque generalmente contribuyen en algo. Ahora ya literalmente mejora lo que te apetezca. Bueno, no espera el cuchillo. No está a nivel 8, ¿no? Hay que mejorar el cuchillo. Vale, ok. Cuchillo. Pero ya... Hemos llegado al final del juego. Ahora falta sobrevivir. Ah, mira. Enemigos intentando defender. Buen trabajo. Vais a hacer muchísimo con el libro mejorado. Voy a mejorar primero... La... El cuchillo y luego mato al jefe y cojo el cofre, quiero decir. Quiero mejorar el cuchillo. Gracias. Gastaré el reroll si hace falta. Aunque... No es una grandísima mejora. Honestamente creo que... El cuchillo... Es un peor... Valita mágica. La valita mágica hace lo mismo. Se lanza sin retraso. Pero es que además va por el enemigo que está más cerca. El cuchillo lo que hace... Es que ataca donde estás mirando tú. Pero fíjate. Apenas se nota la diferencia con... Como ya teníamos el cuchillo. Que ahora. Y además me tengo que mover. Me gusta mucho quedarme parado y que los objetos hagan lo suyo. Pero mira, así puedo atacar en las cuatro direcciones... Diagonales y la normal. Debería mejorar... La runa. La runa la tengo a nivel 2 y es muy triste. Es un objeto muy bueno. Y lo he dejado marginado sin mejorar. ¿Cómo no puedo evolucionar? Pero ahora mismo, honestamente... El que está haciendo casi todo el trabajo... Es el libro. El libro mejorado junto con un poquito... La... La esta. La valita mágica está haciendo algo también. La primera vez que lo busqué creía que tenías que haber revivido una vez para evolucionarlo. Esa podría haber sido una idea. Que te tengan que matar y tengas que revivir una vez para evolucionarlo. Sin embargo... ¿Podemos probar? Puedo intentar dejarme matar, pero no sé si va a dar resultado, ¿sabes? Porque no se acercan a mí los enemigos, como comprenderás. Mejoralo todo. Esto hará que sea más difícil morir todavía. Sobre todo pensando en que tengo un 121% de fuerza. Porque la pasiva de este personaje además es tacheto. Creo que no puedo morir. A lo mejor merecería la pena probar el experimento. Porque no tengo tiraguisu. Pero tengo comprado la ventaja de la tienda que te permite revivir una vez. A lo mejor vale si me muero. Me mejoran mis pistolas. Aunque la verdad es que no sé ya para qué. Porque mira. Tan difícil que es el mapa este. Y este mapa es difícil, honestamente. Oye, tú, mátame. No, no te cures. Me he suicidado, pero he conseguido que me suelte el cofre justo. No creo que vaya a funcionar. Pero, ¿y sí, sí? Oye, experimentos cuando no he apostado 5.000 puntos. De eso nada. Creo que no funciona de todas formas. Merecía la pena intentarlo. De todas formas, es muy difícil que muera una segunda vez. Ahora, si quiero garantizar no morir una segunda vez, voy a tener que mantenerme en movimiento. Porque si te fijas, las pistolas son mucho más efectivas en movimiento. Porque si no, siempre atacan al mismo área. Aparte, si me quedo parado, generalmente, los enemigos te rodean y es un poquito más complicado. Mejórame el dinero. Yo que voy a rozar y te venga. Pero prácticamente salvo que ocurra algo muy... El jefe del minuto 25 podría ser problemático. Quién sabe. Mejor a lo que sea. Me da todo igual. Ya es la carrera para llegar al final. Velocidad, ¿por qué no? Uy. Más orbe. Sí, ¿por qué no? También me gusta. Estoy cogiendo literalmente las peores mejoras. ¿Y ya? Uy. Muérase usted. Hombre, el cuchillo para apuntarle a los jefes no es mal arma. Ya que garantizas que atacas a quien tú quieras. Pero es literalmente yo creo que la única cosa súper buena que tienen. El resto de armas son mejores en casi todo que los cuchillos. Lo que quiero decir con esto es que es la última vez que vais a ver los cuchillos evolucionados, yo creo, por mi parte. Casi nunca los cojo. Salvo que le hagan algo en algún parche para mejorarlos los cuchillos. Ahora, lo que sí que hay es efectos sonoros a montones. Me está rayando la cabeza un puñado. Voy a dejar la música alta porque la música mola. Pero los proyectiles me están rayando un montonazo. Sobre todo ahora que tengo cuchillos con runas con dos pistolas con todo cosas de proyectiles que hacen cada uno su efecto cada vez que impactan con algo. Uf. Dolor de cabeza. Y con más velocidad con brazalete. Espero que al superar este mapa desbloqueen porque si os fijáis había un mapa secreto. Bueno, secreto. Un mapa bonus o algo así que se llama Il Molise o algo así que tampoco he desbloqueado. No sé si tengo que hacer algo especial, por cierto. Por lo menos en los logros no pone nada. He desbloqueado el modo hiper de Il Molise y no he desbloqueado el mapa normal. Y no sé cómo se hace. Ya casi están todas las ventajas con brazalete. Literalmente quedan tontunas. La verdad la velocidad es que quieras que no se nota porque esto no es modo hiper. Y me estoy moviendo a velocidad de modo hiper. Pero es que son ventajas un poquito no las cojo nunca. Eventualmente habrá algún arma que se mejore con la velocidad a saber qué puede ser. Ya está, ya hemos llegado. Pero nos quedan tres segundos para el jefe del 25 minutos que debería ser importante. Generalmente a los 25 minutos hay algún jefe gordo, ¿no? O lo ha habido a los 20 minutos y lo he matado sin querer y no me he dado cuenta porque eso también es posible. A los 25 minutos no hay un jefe especial más especial que los otros. Ah, no. Tú eres más grande y ya está. A lo mejor me había emocionado para nada. Esta es la buena. Las de antes eran de prueba ahora sí que me vas a dar el arma mejorada. ¿Que sí? ¿No? Ok. Ni se me suicido otra vez tampoco, ¿eh? No, ya no tengo que revivir, pero... ¿El tiramisú en serio? Justo literalmente la única cosa que no he cogido. No falla. Pues... Lo dejaremos para otra vez. Yo por mi cuenta seguramente la mejor es fuera de cámara por verla y jugar con ella porque tiene que estar cheto. Pero hoy ya no voy a hacer más evidentemente Vampire Survivor. Oye, no se ha petado el juego. No le puedo pedir más. Literalmente los dos últimos live stream que intenta hacer de Vampire Survivor han acabado en el juego craseando. Así que... Voy a activar una trampa solamente porque sí. Es que literalmente yo creo que no me pueden hacer nada ahora mismo. Las pequeñas victorias aceptémoslas. Aparte que por fin todo tiene pinta de que voy a poder desbloquear el modo hiper de este mapa que ya estaba feo no tenerlo. Literalmente he comprado casi todas las ventajas de la tienda sin meterme a este mapa para no desbloquearlo. No sé por qué. Podría haberlo hecho. Me he saltado muchas otras cosas fuera de cámara, pero... Últimamente he estado jugando un poquitín a este juego. Todavía no ha perdido el encanto. Cuando lo pierda ya veremos. Y con el ritmo que actualizan las cosas vamos, es ridículo. Cada semana hay un parche que mete cosas nuevas prácticamente. Prácticamente cada semana es absurdo. nos faltan tres minutos. ¿Algún jefe? ¿Para qué? Si no me van a dar... No sé, por algún motivo ya tengo la esperanza de que algún jefe haya cumplido alguna condición secreta para que me den el arma mejorada. Es triste. ¡Uf! Dios, no lo había visto. Casi me mata. Gracias por tu dinero. Siempre... Oye, nos acercamos un poco más al segundo reroll. Que siempre está bien. Ahora, lo único que me falta mostrar entonces son este arma evolucionada y los pájaros, macho. El próximo día a lo mejor me cojo a este personaje ya que parece que está bastante cheto de por sí. O a Popea o como se quiera llamar la que tiene la canción del maná. Porque la canción del maná también es otro arma que parece bastante cheta. E intento cogerme a los dos pájaros pero es que también es otra mejora que no me dice nada. Los pájaros en sí mismo es un arma que no le veo yo el rollo. Aunque seguramente mañana voy a hacer live stream. Lo que voy a hacer fuera de cámara hoy va a ser volver a modificar los datos del juego porque me gustaría mostrar cosas ridículas que se pueden hacer. Hostias, en el minuto 28 ¿sabes? cuando en el primer mapa te aparecen murciélagos pequeñicos azules aquí te aparecen minotauros gigantes azules. O sea, con el aura azul. Pues nada. Cosas normales aún así. Gracias a la fuerza un 162% de ataque. O sea, creo que no va a ser un problema. Es la canción del mana mana tutururu. He cogido un pollo sin querer. es que le estaba andando hacia abajo. No me voy a quedar parado parado del todo porque a veces se cuela alguno y me la puede liar y dejo de prestar atención y casi me mata el semi jefe de antes o el jefe de antes y no me gustaría que ocurriera pero el movimiento va a ser mínimo. Queda un minuto. Oye, la versión experimental del lag parece que ha funcionado. Solamente ha habido dos momentos en los que ha habido un pequeño pico de lag, ¿eh? También no me voy a arriesgar a poner los números de daño por si acaso, pero porque eso generalmente lagueaba el juego pero no se ha lagueado casi nada. Oye, ¿no está mal? No está nada mal aunque ahora vienen los robots a fastidiar pero no se laguea. ¿Podría ser peor? ¡Hostia, los robots! ¡Espera un momento! Esto está siendo un poco más angosto. de lo que me esperaba. Una vez que, claro, una vez que superan la barrera del del libro. Ok, no. Ok, retiro lo del lag. Así que el lag a veces. ¿Sabéis cuál va a ser la solución? Tenemos que buscar otro raíl de estos que tenga una vagoneta. Eso nos va a abrir un montón de sitios. No quiero liarla en el último 15 segundos. Ok, ok. Falsa alarma nada. Aunque cada vez que subo de nivel estoy mejorando la vida de los enemigos, por cierto, pero va, todo va bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Muerte. Hola. Oye. ¿O lo han cambiado? Porque cuando dije que no he jugado fuera de cámara a este mapa, jugué una vez fuera de cámara. Hay una cosa que no ha ocurrido. En este mapa, a no ser que lo hayan cambiado de sitio, solía haber, o a lo mejor sigue habiéndola, no lo sé, una muerte verde. Aparte de la muerte roja del final. Seguramente esté en cierto sitio en particular y me lo encontré de casualidad. Pero la vez que jugué fuera de cámara me encontré una muerte verde que te va siguiendo, una vez que la encuentras, te va siguiendo durante todo el Mava. Entonces no sé qué ha pasado, a lo mejor no la he encontrado porque no he ido a cierto sitio particular, pero a saber dónde está. Bueno, yo qué sé. Ok, pues a lo mejor lo vemos el próximo día. Derrotar al tío que he derrotado sin querer, ok. Sobreve 10 minutos, ahora nos pueden aparecer las pistolas con todo el mundo y eso es bueno, pero por desgracia no hemos no hemos juntado las pistolas con un tiramisú en el medio así. Lo cual es una lástima, pero lo haré fuera de cámara, imagino. Pero es raro. Pistolas más tiramisú igual a más pistolas. Ok. Si tú lo dices, próximo día, que será mañana, la verdad. Mañana mejoramos las pistolas seguramente, pero también me gustaría mostrar qué ocurre si cambias los archivos del juego para conseguir ventajas infinitas, que siempre es entretenido. Se pueden hacer cosas interesantes, es como mejorar las armas más todavía. Es ridículo, pero divertido, así que eso. Predicción resuelta, elegirla. Sí hemos sobrevivido. La verdad es que el personaje estaba chetillo. Aunque no le vamos a mejorar la arma, sin mejorar, no estaba mal. Al final hemos perdido un poquito de daño, pero bueno. Mañana más Vampire Survivors, pero también Pokémon Iberia. Iba a haber hecho Pokémon Iberia hoy, pero en mi mente las partidas de media hora de Vampire Survivors duran menos de media hora y me da tiempo a hacer más cosas el mismo día. No sé por qué. Cuando las partidas duran literalmente media hora. mañana hacemos Pokémon Iberia, ¿vale? Es que si no hoy se va a hacer súper tarde y tampoco vamos a poder hacer mucho. Mañana empiezo un poco antes. Muestro cosas tontunas en Vampire Survivors si no actualizan el juego de repente y me vuelven a fastidiar los archivos, claro. Y de hecho duran más de media hora por el lag, eso es verdad. Mañana hacemos un poquito de Vampire Survivors, esta vez no mucho, y hacemos Pokémon Iberia, por favor, venga. Mañana. Se acabó. Hasta luego. Adiós. Y cuando eliges se parece al tiempo, es verdad. Es que sí, que nos vamos, que mañana más, hijo, pues eso, hasta luego. Adiós. Adiós.